Vale, en directo, ¿no? Sí, perfecto. Voy a comprar para que este esté bien. No lo he estado moviendo, ¿no? Espera un momentito. ¿Cojones? ¿Por qué me sale así? O sea, no tengo nunca la pantalla. O sea, que no entra dentro del margen de grabación, creo que es. Pero qué coño. Cosa más rara, ¿no? Curioso, la verdad. Voy a hacer unos pequeños ajustes. Como que está movido, o sea, rollo... No coge la pantalla entera. Y no sé si es cosa mía. O sea, algo que tengo que arreglar y tal. O sea, voy a sacarlo del marco un momento esto. Y ahora lo voy a... Agrandar. No llega al fondo de la pantalla. Qué cojones, tío. Espera, ¿qué cojones? Siempre ha sido esto así o no. O sea, algún fallo a lo mejor. Cosa más rara, en serio, ¿eh? Tienta no ajustar bien la pantalla para... O sea, rollo, es un momento. Pero es que no sé muy bien ahora qué le pasa a esto. Como que no encaja. Lo cual es rarísimo, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, no encaja. No me voy a morir por qué. Toma ya. O sea, ya voy a ver un momento aquí alguna configuración. Ta-da, mira, tengo un lado. A ver, debería encajar. Pero es como que se sale y eso. Voy a probar así. Voy a dejar aquí en medio, ¿verdad? Es muy raro, o sea, es... Literalmente como si no encajara completamente la pantalla. Me resulta súper extraño. La verdad, cuando antes me encajaba bien y todo. No sé si habré tocado algo sin querer o lo que sea. O sea, me parece muy raro, sinceramente. Pero bueno. Voy a jugar y la mientras lo voy viendo. A ver, ahora. Ah, vale, ahora creo que es. Vale. Voy a achicar la pantalla un poco. La voy a adaptar aquí en el marco. Y ahora voy a agrandar. Vale, ahora encaja perfecto. De hecho, me salió sin querer. Ay, perfecto, vale. Ok. Pues ahora vamos a ir con el Tercey Ram. Obviamente el deck que me tiene enamorado últimamente. Y por el cual quizás habrá que evolucionar. No lo sé. Y vamos a darle... O sea, la lista la tengo por aquí. Voy a cambiar un momentiquito la pantalla. Mientras busco partida. Que está buscando ya. Para enseñar la lista. Ahí está. Vale, perfecto. A la hora le pasa lo mismo. Sí, sí, vale, vale. O sea, es un pequeño error que tenía. Vale, ya se lo ha estado la pantalla. Guay, guay. A ver, ya está moviendo. Mientras aquí está partida. Aquí se lleva la lista normal. Quizás se lo pueden hacer algún que otro cambio. Pero la verdad que me gusta mucho. El zone no sirve ese de main. O sea, hay listas que llevan el Breaker of Creation, ok. Sobre todo contra Boros. Pero realmente, no sé. El Breaker es como una carta tan mala. Que yo la veo tan mala. Que digo... Es que me cuesta mucho jugarla, eh. De verdad que sí. Que a lo mejor es buena y tal. Y la he visto en listas oficialmente y todo. Pero ok. Es que he conseguido una carta. Que es que no me hace ni puta gracia. Lo digo en serio. Lo siento mucho. Pero es que no me... Es una carta que no me ha entrado bien por solo. Pero bueno. Vale, he encontrado aquí partida. Perfecto. Según nosotros... Vaya mano. No creo que sea buena idea. Tampoco quitar esta mano. Ni de coña, la verdad. A ver. Tenemos el Malévolen. Podemos encontrar algún play un poquito mejor. Y... No. Es que el cocierto de turn solamente es contra Boros. Y algún mazo así de bichitos. Pero realmente el mazo de bichitos es que se juegan Boros. Ok. O Mardu. En sí. Así que no creo que sea buena idea. No tiene pinta porque no juegan notas de ganza. Pero no pone que juega de ganza. Así que... Habrá que... Es que la puedo quitar por el Malévolen realmente. Y por tratar a lo mejor de ver un poco qué es lo que juega y tal. Pero es una mano que... Tiene sus cosas. Vale. Tiene sus cosas realmente. Voy a lipearla. Voy a quitar un bosque. Voy a seguir de comercial. A ver. Realmente rampamos bastante. No es coña. Vamos a ver lo que dice el mazo. ¿Qué es eso? Un claim of territory. Ah, vale, vale. El Dracid. Puede ser el Dracid agro. O sea, es como una vista aquí... Creo que he visto que es una lista que lleva el 2-2. Quedamos en más uno. Los demás... El Dracid y tal rollo. Pero es bastante me. Bueno. Si es ese tipo de mazo, la verdad que... Oye, el Cochid del Duncy es muy bueno. Porque le barre la mesa, literalmente. Y si ya lo exiliamos del Grave. Casteando algo que sea importante. Mejor todavía. Tío, no encuentro absolutamente nada, ¿eh? Ni un payoff, ni nada. Bueno. A ver, tierras me voy a quitar de en medio. Son 5. Literal, son de 22 tierras. Son 3 y 2, 5. Aquí tenemos 4 en el Grave. A ver. Lo normal es que robemos algo que tenga valor. Así que no me... No me ponieran nervioso, realmente. No creo que vayamos mal mal. Sí, vale. Es de esta lista. De locos. Esto es muy bueno. Voy a tapear el Ducitemple y el Bosque. Me quedo vacas con el Cochid del Dunn. Por si hiciese falta. Que realmente tampoco es tan bueno en la primera. Porque a lo mejor se lleva el bicho ese y poco más. ¿Ok? Se lleva el bicho ese y el 2-2. Que cuando... Castas algún color te cae un 0-1. Y hace daño cuando entra un Eldrace. Pero... Casteándolo de segunda sí es muy bueno. ¿Ok? Bueno, a ver. El devorio aquí es horrible. El devorio es una carta que se va a ir. 100%. ¿Vale? O sea, decide me refiero. ¿Para qué luego ocurre? Trigerear Cochid del Dunn del Grave. Es decir, que no es tan mala realmente. Podemos robarle la mesa. Aunque mi pequeñito no se va allá. Ese. Es el que decía yo. Y aquí va a entrar... Vamos. Va a entrar bien, bien. Todo a la verga. A ver, tarde o temprano tenemos que robar algo. Que valga la pena, la verdad. Tenemos un 3... 5, 6, 7 manás. Valdría 10 en el Rakul. Cámonos sol. Bueno. Está ahí. Vale. Otro era el... Lo list das. A ver, también tiene muchas cartas muertas. Porque lo list das es horrible. Pero literalmente horrible. A ver. Voy a gastarlo para romper el melutopio esperador. Pero vamos. Que yo de locos, la verdad. No voy a decir que no. Yo creo que me des... Verde. A lo mismo. Igual acabé el... No es en el Drafi. Estamos en las mismas, realmente. No creo tampoco es igual devolver aquí sea buena idea. Porque le barro solamente un bicho. O sea, devolver... Creo que tiene más valor para tratarlo como otra ida. Más que como un cuerpo que poner en mesa. ¿Ok? Y de aquí vamos obteniendo tempo. Hasta encontrar un Kofi de Skogman. O encontrar... Eh... Un Irracul. Bueno, en Irracul lo podemos castear. Lo que lo había dicho. O sea... No, ahora mismo el manás. Son 6, 7, 9. O sea, nos falté un manás para castear un Irracul. Dolor. Por 5, por 6 manás. Un Drifter. Vale. Quizás ahora sí. Qué buena la ida. Porque el Anicilador no me hace mucha gracia. Dios, si no es ni robar nada. Súper extraño. Voy a apagar aquí. Si te puse caso. Vale. Aquí serían... 6, 7. Ya tengo que hacer mi Utopia. La cual yo no lo he dejado en mano. Ahora que lo pienso. Me lo puedo dejar en mano también. O sea, no tiene para lo que jugarlo ahora. Si me robo otra LAN, juego la LAN. Y si me robo algo que jugar un Cotillerskoman o algo, pues juego el Wind Averine y ya está. No tiene nada mi oponente. Tiene quizás un coste muy alto para gastearlo. No sé. A ver, malevolen. Irracul. Ojo. Tres tipos solamente. Igual. No quiero auxiliar nada de Bac. Bueno. Realmente sí que quiero auxiliar el Irracul. O sea, porque él lleva... Esa lista lleva 4 Zonot Seed. ¿Ok? Si me voy a auxiliar el Irracul ya no me gusta tanto. No tengo que llegar a hacer la idea. Así que... Bueno, pues a las malas. Oye, si cuento que a la vuelta me da, por ejemplo. O robando una LAN me puede dar. Me devuelvo el Irracul a la mano. Pero por prevenir un poco lo voy a dejar exiliado. ¿Ok? Y ya cuando yo quiera me lo devuelvo a la mano. Porque no me... Simplemente el Zonot Seed. ¿Ok? Al menos se lo roban y ya me jode vivo. Que es un poco lo que digo. Tiene que tener en la mano... O sea... Tiene al mismo 5, 7... O sea, tiene mano de sobra. ¿Ok? O un Cocina's Command puede que tenga quizás. O un mucho Solis Dash. ¿Ok? Cartas muertas realmente. O sea, me puedo creer perfectamente. Mira, un Cocina's Command. ¿No? Va a caer ahí. Sí. Bastante grande de hecho. No me puede tirar esto. Me puede tirar el token. Pero bueno. Ok. También me puede quitar tipos. ¿Ok? No. La diría es la típica un poco. Me va a hecho un bloquear entonces. Creo que tierras no podemos robar más. Que es un poco eso. O sea, bueno. Sí podemos. Pero realmente. Sí que me he encontrado con muchas tierras. O sea, el Malévoles me ha traído cuatro tierras. Han sido. Luego creo que miré... Han sido dos Malévoles. El último Malévoles se ha estado más o menos... El último Malévoles que nos podemos traernos era... Vamos, aquí se ve, sí. Han sido dos tierras de la Utopia que eran literalmente inútiles. Y el Enraku lo digo. Oye, pues me voy a traer en Enraku. Y el primer Malévoles han sido cuatro tierras. O sea, tierras por un tubo. Literal. Y han sido aquí cuatro, cinco, seis... Y miré, si yo tengo algo... Son seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce tierras. Me faltan diez en el deck. O sea, es complicado robar tierras. Es complicado robar tierras. ¿Podremos? Por tres. Vale, ese sí es peligroso. Tengo el mismo para quitarme los en medio. Y una de esto en cabo. Cinco. Vale, va a jugar en Red Dismasher, ¿no? Ah, no, coño. Vale, me quieres. Le volví a la mano al token y romper un talismas, supongo, ¿no? Ok, no puedo hacer el rozo. Creo que es buen matcha, realmente. Lo único que estamos robando es bastante. Literal. Si me recuerdan en Red Dismasher son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí hay un tiempo de castearlo. A ver. Hay una... Hay un chance, literalmente, ¿vale? Hay una probabilidad. ¿Me la puedo? Seguramente no le voy a la mano entonces. O sea, si robo un templo al Dratis y castelo en Rakuul. Y... Tengo que ver cómo puedo puniciarle de esa forma. Porque no creo que tenga nada para joderse a sí mismo. Pero... Se puede, realmente. Esto es bastante horrible. Voy a pasar a combate, realmente, ¿no? Bueno, o sea... Es que el Flaygris es que siento que me puede joder bastante. El Devourer mete presión. Voy a meter presión, realmente, mira. No tengo otra cosa que hacer. Los Devourer aquí son horribles, literalmente, que se manchan. O sea, son cartas que se van en el directo al CIDE. Pero vamos, con un triple increíble, ¿eh? Lo digo en serio. Sí, es que es eso. 4, 5, 6, 7. Los cofiles de R2 van a entrar bien bien. Me encanta. Me encanta. Agroban, cofiles como en ahora mismo. Por 6, por 7, por 9, por 10. Si me hace un cofiles como en, lo va a hacer de 14, ¿vale? No mataría, ¿no? Lo más seguro. Me da un ciclo para que, y tal. Y entonces lo veo. Pero tiene pinta de ser un cofiles como en. Vale. Ok. Ok. Me da un ciclo para que no está mal. Vale. Ok. Creo que si tu me morí, pero con un tubo, si era posible return, esto me da igual. Y ya estaría, ¿no? Recuerdo que quizás no está mal del todo. Bueno, realmente sí. O sea, no creo que es una carta muy buena. Pero porque realmente tampoco le vamos a exiliar nada importante. Ok. Y como es una versión agro del deck, no vamos a curvarlo a tiempo, creo yo. O sea, no vamos a sacarle provecho a eso. Voy a quitar el devour, voy a quitar el zone. Sí, porque es probable que se muera y tal. Y le va a dar la carta extra. Ahora no me mola. Quitamos eso por ahí. En recurso van a ir varios, van a ser dos. Mira, te lo debo ir simplemente por si me lo robo de mano. Para poder... Pues mirar a cinco primeras y por no reducir mucho los costes siete. Y lo voy a dejar así. Vale. No quiero nada más en mi vida. No quiero nada más en mi vida. También recordar lo que estáis viendo es que este directo literalmente la he resubido a YouTube. Tanto como en todas las partidas, como en completo, vaya. Así que bueno. No os preocupéis a menos si llegáis tarde o lo que sea. O cuando empieza a entrar la gente que es un poco tarde y tal. Porque ahí se resube. Así que no hay problema. Y bueno, ¿y está haciendo morirgan a full? No sé, muy bien. Lo ponía a seis. Vale. A ver, el... No tenemos... No, sí, tenemos fuente de rojo. Vale, perfecto. Podemos incluso basar la mano en hacer un cociete bastante grande. No tenemos por qué hacerlo pequeño. O sea, no... No es un aboros que necesitemos hacerlo de uno o así. No mete tanta, tanta presión realmente, ¿ok? Podemos aprovechar el cociete común para hacerlo bien. Y tirar una ira grande. Que se han cociido de retorno. O pillar y que sé. Un micospad o así. Vale. A mí me gustan mucho los... No, si tú me morí. O sea, porque él juega los que rompen cacharros. Y es cierto que creo que juega cuatro o así. Que son bastante buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Tirarlo de... Ya me convence realmente. No tengo por qué... Tirarlo de mucho más. Ya pillaré algo útil. Lo he dicho, con un micospad o un goldbreaker me vale. No necesito nada más. O sea, el de datos se puede quedar vivo incluso. No tengo problema con él. Con que cace... Realmente es un micospad o cace una carta de valor. Creo que ya de por sí le gana. Todo está bien, más o menos. Lo quiero todo, realmente. O sea, mira, va a ser top, top. Vale. Perfecto. Vamos a tos de nuevo. Es... Todo la mis... Sí, no me hace falta... Sí, no me hace falta la misma fecha. No me hace falta ni de coña. Voy a darle turno. Sí, luego fecho. Son tres tipos en el Grey. Me valdría 10 manás en el Dracul. Pero lo que lo normal no sería el turno. Uso el maná ese. O sea, si me pongo ahora... Yo hago un Co-Combra de 3, 4 y 3, 7. Y entonces mi turno tendría 7 manás. Vale, me daría sobra, te lo coso. Si en el turno, depende muy chulo de la carga del ponente. Pero lo más normal es que caiga un... Un Endra cool bastante, bastante feo. Y a partir de aquí, bueno, pues no creo que tenga alguna respuesta. Lo que... O sea, ese del le complica obviamente interactuar... Generalmente, a todo mazo del Drac, Citron y Tron y eso, se le complica interactuar con un Mirror. O sea, más o menos. O sea, no me refiero que sea un Mirror literal, sino por ejemplo, a una Tron le cuesta interactuar con un Drac y Tron y una cosa así del estilo. O sea, por eso es cierto que... Oye, pues suelen tener bastante valor en el matchup las cartas como el Micro Spawn, o el World Breaker, o cartas así del estilo, ¿vale? Incluso el Fawn no os sigue realmente. Va aquí como una versión agro, prefiero no... O sea, es un cuerpo grande, pero prefiero no... Que no tenga prueba de darle a la carta luego, si me lo oscila con un Cozy de Skogman o me hace tradear o lo que sea, ¿vale? Por tres... No va a quitar el Talismán de en medio, ¿no? Da igual porque me da el mana de sobra, o sea... No de sobra, pero me da el mana justo en mi turno. Que es lo bueno. Voy a hacer esto... Bueno, yo creo que no tiene ninguna forma de interactuar realmente con mi Enrakul. Aparte le voy a controlar el turno, voy a verle la mano. Aprovecho un poco eso. Dios. Que de cosas. Pero puede ver Enrakul exiliar realmente. Esto aquí... El manébolo me gusta, no es malo. Va a ser top. 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 Y sí, eso se para ahí. ¿Esto aquí? Ah, quiero fechar ya al rojo. No me es necesario, ¿verdad? Tengo dos tipos solamente, ¿por qué? No sé, mi cabeza tenía tres, pero bueno. Son once manadas, son aquí. Siete, nueve, once. Bueno. Voy a fechar ya. Quince, doce. Sí, sí, es cuando fecha. Cuando lo levantaba yo. Son cuatro. Cinco. Seis. Que cojones, en verdad voy a aprovechar esto. O sea, quiero intentar revolvermelo en el futuro, pero que... O sea, voy a aprovechar, coño, el manáise y no tengo por qué gastar los tokens realmente. Son ocho. Nueve. Diez. Bueno, bueno, ¿qué decir yo? Tiene bastante rollo... Lo he dicho, una versión agro, o sea, no... No esperaba otra cosa, realmente. Puedo castearle un lane breaker y se lo quito de en medio, pero con un 3-3. Oye, pues no llego, ¿no? Para así decirlo. Y me lo quito ya de en medio y tal. El... Wayskating es problemático, pero por varios motivos. Y es que si consigue... Si consigue kiquearlo me vuelven a recular a la mano. Que sí que puedo castear otra vez, pero que... No es plan tampoco. Lo podría castear. Sí, me complica un poco aquí. O sea, el lane breaker me gustaría quitarmelo de en medio, pero creo que le voy a castear un Wayskate. Y... Y a correr. O sea, rollo voy a pegar mejor con el heraldo. Porque no se depende mucho, realmente. Y... Y poco más, es eso. O sea, aquí un color, un color, por ejemplo. Porque a él no le puedo romper nada, ¿verdad? O sea, esto rompe solamente en enchantment. Sí, aparte con... Que no me voy a poner de control, es decir, nada. Vale. Me quito el heraldo en medio. Y damos turno. Y si me da igual. Y si me da igual. También puedo, literalmente, matarlo a mi co-spawneazos. O sea, no es otra cosa que eso. Hago así... No, pero el rojo ha sido el que me interesaba ahora. Para pegar la vida. O sea, sumo aquí. Y cinco. Seis. El token también. Me voy a tampoco picar mucho. Es un close de dos turnos. O sea, literalmente. ¿Cuál es más importante? Lo que en mi territorio es... Este creo que es más importante, realmente. No puedo castear el otro micro-spawne y dejarlo en mesa. O sea, hay varias opciones. Shifting es importante aquí. Que va, que va. Y tiramisti. El comienzo incluso no lo puedo traer. O sea, la cuestión es... Dejarme con el aire enderezado. No es otra cosa. Tengo el 13. Como el aire espinal también trae a mis torres... A correr, ¿no? Literal. O sea, va a hacer un zone no se grabar, seguramente. Y por mí, ok. No hay problema. Tiro la ira, barro la mesa y adiós. Bajo al otro lane breaker. Vale. Tiro el token. El token se va. Más 2, más 2, más 2, más 0. Le paras a uno. Sí, se carrollan y tal. Pero bueno. Y te pego el 13 y te mueres. Me pienso si me trae mejor algún, el World Breaker. Pero por varios motivos. Y es que si consigo rollo mejor quitarle Lance, no empiezo a doler. O sea, no empiezo a doler bastante. No es mal a la mano, pero... No es mal a la mano, pero... Vale, algo de velocidad. Vale, algo de velocidad. Me he equivocado, es decir, que no importa. Hay un montón de cosas, eh. Te quiero. Creo que el tránsito temple va a ser más importante aquí que el cocido y el return. Quizás. Puede que me equivoque, pero... Es que... No, el cocido y el return ahí no tiene importancia. O sea, a partir de aquí, creo que los últimos guard van a ser... Se van a escapar, básicamente. Dos turnos. O sea, la vuelta o le sigo un Aran. Que puede ser perfectamente el último de la Peril. Y lo creo que lo dejo muy mal en la partida. Ya depende. O juego el cocido y los coman bastante grande. O sea, un Zon no sigue seguramente lo que venga ahora, ¿verdad? Vale. Me animas a ver. Va a quitar el cocido y el coman, pero de... De caja con valla. Se veía venir. Un desmanado ahí. Pues que te vaya un Aran. Y he buscado aquí una Fetch. O sea, que va a ser... He buscado una Fetch para ir a por el comercio, simplemente. Así es crudo y me arreglo un poco el robo. Que es necesario. Van a pasar cuatro. No tiene más Lans, creo, ¿no? Esperemos. Pero bueno. No dan dos manas. Que ya salgo. Por tres. Va. Uf, esto es un poco bueno. Es bueno para quitarme eso. Pero creo que no lo voy a pillar. Porque lo que quiero es... O sea, realmente encontrar un coste grande para poder usarlo bien. No. No he juntado nada de mismo. No he juntado nada de mismo. Voy con Kike. Le vuelvo un poquito a otra LAN. Va a ser la caverna en este caso. Vale. Y aquí puedo hacer todo el vlog. E intenté quitarme el... Zone of Seed del medio. Y por lo menos si se muera con un bicho mío. Lo puedo copiar con la Shifting. Que ya es un bloque de más. Bueno, lo que más me preocupa realmente es el... Este de aquí, ¿vale? Yo si las tierras las tiene. Juego a otro. Realmente no debo equivocar. Pero Kike. O sea, tirándola así normalmente no lo veía muy bueno. Esto es daño o pérdida de vidas. Esto es daño, vale, vale. Anillo de protesis. De locos. 5, 6, 7, 8. A la vuelta se viene un enracurri. Y se viene una barrida de mesa absolutamente increíble. Demencial. Absombrosa. Bueno, hay un problema. Pero creo que lo puedo solventar. Bueno, veremos. Es que tiene un cocina escoba en el mano. Es que no puedo morir con eso. Claro, ¿sería yo castigar en Rakuul? Vale, va a tirarlo ahora. Ok, lo que decía. Tengo que robar y pillar un... Un cocina de retún. Realmente. Lo va a hacer de 3. Oh, no me muero. Es que no lo sé. Son dos palos, eh. Por cada puto 0-1. Y él va a poner más todavía. O sea, él se va a poner... Son 10, literalmente. Claro. O sea, y con el anillo sería letal. Por lo que tengo que hacer algo ahora. Ese es el problema. Claro, porque te pone aquí el 0-1. No me hace daño. O sea, son 2... 2, 4, 10. Joder. Pues nada, tío. Mala suerte, de verdad. Tienes que partida. Sí, me muero, me muero. Quizás no robar con el anillo, pero es lo único que he encontrado, literalmente. Me he puesto a robar muchas, muchas tierras, en serio. Y es lo que me quedaba. O dejarme el cocine, que en la mano también era una opción. Hace el daño justo donde me comió mi anillo. O sea, porque tenía ya un contador por el otro. Y ya era esperarse y ya está. No robaba tampoco nada. No robaba un montón de tierras esta partida. O sea, estos games nos robaban un montón, montón, montón de tierras, la verdad. Y bastantes cosas inútiles. Sinceramente. Aquí quizás es eso. Lo único que quería hacer es que quizás... O haberme dejado el cocine, que es la mano para quitarle el glaring. Quizás no era mala idea, quizás no. Por si me guaba a otro, como ha pasado. Me voy a esperar y tal. O sea, es que hay muchos... A este punto de la partida, ya no tiene mucha importancia. Porque es como que la mitad de suma se la pilla, pero la otra no. No sé. No me suele gustar mucho. Pero bueno. Aprendiendo. O haber hecho un bloqueado realmente hace un Noxir. Era una pequeña opción que estaba ahí. Pero no me hace mucha gracia, pero bueno. Era viable, la verdad. No iba a decir que no. Y no debía. Si acabo el oponente, vamos a encontrar Bertrand. Le doy un Open muy fuerte. Debe ir en Labyrinth, con Talisman, en Tuangl 이�ven. Y en Three Rings. Y a partir de ahí... Vamos a intentar cazar a Algo. Por favor No te quedes AFK Please No pido mucho Tampoco he visto ningún Consistu Memory Que creo que voy a meter el Voy a meter el cuarto Consistu Memory Y voy a quitar el Swanson Porque el Swanson Me parece bastante O sea El mazo todavía No lo sé jugar Un rollo A lo mejor Bien bien Realmente Pero el Swanson De verdad Si hay alguien que sepa Para qué sirve Que me lo diga Porque es que Que vale Que es verdad Que a lo mejor pillas Que corta Instant Contra Sorcery Puedes cortar alguna luna Pero que la luna me da igual Realmente Tampoco es una carta Que te reviente por la mitad O sea No lo veo tan útil Realmente el Swanson Y creo que se puede ir Perfectamente por otra carta Que tenga con más de valor No lo veo tan útil No lo veo tan útil Yo creo que si lo ponen Hace algo de verdad Nintendo Ustedes No sé espera aquí o sea no sé Yo creo que voy a estar por esa vida, bueno. A mí yo en el 2 es bueno. A mí yo en el 2 siempre mola. Ah, puede que me caiga un descartel. Pero... Vale, vale. Turco. No me engañan nada. A mí yo en el 2 siempre mola. ¿Qué es? Que está jugando el oponente. O sea, haría Surveill. Aquí no sé si lo convierte en más. O sea, ordenarse el top para el trigger del Raptor o al revés. No sé. O sea, me parece muy interesante. Pero no. O sea, creo que lo ha hecho bien realmente. O sea, prefiero ordenarte el robo porque al final ordenarte el trigger del Raptor es como muy random, ¿no? O sea, entre comillas. Al final. O sea, te encuentras una carta que quieres en sí y es como si hubieras perdido el trigger ese. O sea, prefiero ordenarme el robo realmente para tener un buen robo al siguiente. Y aparte tienes los triggers, que es lo bueno ahora, que hacerlo para el Raptor. Así que creo que está bien. ¿Los ha tirado el Grave? Son tierras, claro. ¿Ya Spine? ¿Qué coño? Bueno. A ver, aquí puedo. Voy a hacer aquí. Y aquí también quedé rojo. Y por cuatro no. Por eso digo, o sea, robos como estos realmente. O sea, el mazo tiene un montón de robos que son la hostia porque, joder. Eso va, ¿no? O sea, literalmente tus cartas son mucho. Son, joder. O sea, un Worldbreaker es un buen robo. Un Cochiders Command. Pero es que la parte anterior me robé nada. Totalmente nada. O sea, que sí. Que quizás el Cochiders Return podía darle eso en la mano. Porque tenía un Glaring ahí. Pero quizás cuando jugara otro era más importante. O sea, el Glaring ese es peligroso. De hecho, en el Castillo se van los cuatro porque es que es increíble la carta esa. O sea, no tiene sentido. Y Great Crowder. No sé si es bueno realmente, pero está interesante. La verdad. También he pensado en meter en vez del Zone Noxid uno listás. Esa carta es buenísima, la verdad. Y puede realmente aprovechar bien el deck. Aquí puedo hacer mi Cospawn, quitarle el rojo. Puedo hacer mi Cospawn, quitarle el rojo. Me quedo con un Mana Untapet, que va a ser, por ejemplo, Talisman. Me busco otro Lazy Temple y después iría al Carrion Feeder. Que creo que es el que tiene más problema aquí, ¿no? O sea, que parece que me va a dar más problemas realmente. Lo voy a hacer así. No sé que me puede venir a vuelta porque no conozco el deck. Pero lo voy a hacer de esta forma. Tampoco sé realmente aquí si esperarme. Para quitarle el cargo. Lo voy a hacer realmente porque... Quiero ver si se pone a sacrificar más y a doparlo. Y puedo aprovechar y tirarle el Cospawn y... 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 Lo voy a dejar porque lo mismo. O sea, me estaba quitando mesa de en medio. Y... No sé muy bien qué es lo que está buscando el oponente. O sea, el Greycrawler me da igual que el juego lo digo en serio. No me importa mucho. Es una carta que... Ok. No sé. Vale. Por lo menos ahora mismo. Entonces me puede doler... El Crowler. Vale. Vengevine. Vengevine puede ser. Puede ser bastante útil. Poder responder al Tigre de Silandora. O sea, tendría entonces tres tipos en el Grey. Y serían aquí... Ocho, nueve y diez. Vale. No me hace falta poner un token. Ni para bloquear ni nada. Y lo pasa que como ya he jugado dos criaturas y tal... O sea, el Trigger lo ha pillado luego. Y también atacar con esto. ¿Por qué? Ah, lo que tiene amenazado. ¿Pero qué hay? No va a dejar... O sea, voy a dejar que... Lo que decía. No va a dejar que se muera. Ni de coña. Y así dejarlo. Y... Voy a quitarle la Vengevine del Grey. Por si acaso. Va a tontería, pero... La verdad que suele estar en posiciones muy ventajosas. Y al menos no te das cuenta que la oponente a lo mejor... En nada te puede dar la vuelta a la partida. Eso a veces sí que es cierto que me pasa. Porque con este mazo sí que es cierto que sientes muchas veces que estás muy por encima, la verdad. Quizás lo suyo es aprovechar esa superioridad. Y no cagarla. Es importante. O sea, antes de literalmente un muerto por el tigre de anillo... Si me hubiera puesto el cociregu en la mano, lo hubiera quitado el glade y no me hubiera muerto. Y si no hubiera robado, tampoco me hubiera muerto. Sacrificaba. Me pasó un don. Voy yo. Tengo tres tipos ahora mismo. Y aquí sí que es cierto que me lo pienso. Me interesa robar o no porque ya es como que tengo realmente la partida casi bajo control. Y puede ir a peor. Lo único que puede pasar es que puede ir a peor. No lo sé. ¿Cuánto más no me queda un tuppet? Es lo importante. Son aquí. Ocho, nueve. O sea, me quedo con un manantuppet. Realmente no me renta robar ahora mismo. Por mucho valio que pueda ser y tal, creo que no me renta robar. O sea, puedo hacer esto. Y aquí... Casi la cago. Casi la cago a Basto, ¿eh? No digo en serio. Luego en Rakul. Son dos palos. Me iría nueve. Y luego... Aquí sí que yo también me lo escondo esto para adentro. Voy a meter Nite porque no sé muy bien... O sea, Nite y los Soules. Devourer, guay. Anillos, bien. Zone of Seed. El Zone of Seed como que la acabo de quitar muchas veces porque... Tiene la puta de eso de que se muere y le da una carta a otro. Pero no es malo realmente. No... Es que no lo veo malo. Quizás no en Rakul se puede ir. O sea, uno o un par de ellos. Los World Breaker no me parecen del todo buenos. Aquí voy a quitar alguno. Voy a presidir los Mites porque todavía no sé qué es lo que me va a meter. Es que ya todo es bueno. Todo está bien realmente. No he quitado el Mite en Rakul porque siento que está bien. O sea, puede sacarlo muy rápidamente así que no hay problema. Quizás un Unseen Steerings. Voy a quitar el Zone of Seed. Voy a quitar la mano. No, no me parece mala. Tenemos el Templo. Turno de Talismán. Turno 3, casteamos uno normal. Empezamos. Ese bicho es importante bastante. Porque se va a inflar. Es muy difícil. Sinceramente. Me voy a acechar por ahora. Por si quiero echar el color. Tenía que jugar el Rojo Verde. En vez del Azul Verde. No. Vamos a combate. Una luna. Eso sí, bueno. Si empieza a hinchar, ¿eh? El puto bicho. No puedo con él porque es que es un problema. Ese bicho. Voy a traerme el comercio directamente. Para escuchar. No quiero más tierras, gracias. Bueno, ¿cómo pueden ser recules? Pues bastante bien, la verdad. O sea, antes hubo una decisión. Algo importante, creo. Porque quizás. Tenía que haberme quedado el Kozilek en la mano. O sea, jugaba con una especie de Eldra Ciagro rara. Pero sí siento que el Kozilek de turno puede haberme quedado en la mano. Realmente. O sea, me jugó un Glarens. Que es el que te pone token cuando castigas algo en coloro. Y me jugó luego otro. Y sí siento que me morí justo con el Tigre de Anillo. O era no haber robado en el turno. Porque el turno siguiente me robé el Enrakul. O sea, probé con el robo de anillo. Me robé el Enrakul. Y quizás no era mala idea no haber robado. O dejarse el Kozilek en la mano. Dios. Pero es que las tierras me llaman, la verdad. ¿Qué puedo hacer aquí? Y terminada. Aquí hay nada importante que pueda traerme realmente. Lo voy a ver, pero no hay nada importante. Vamos, seguro. Me acuerdo que ha respondido en 10 minutos de delay, ¿no? Ah. ¿Qué cojones? El mensaje del delay me acaba de llegar ahora. Así que no sé si ese también iba con delay o no. O sea, es importante. Pues lo del delay no sé cómo entonces arreglarlo, la verdad. La verdad que nunca me lo ha preguntado. El recuerdo me queda todavía la vida entera. A ver, es que por mí me traía una fetch y me empezaba a quitar lands del medio. Pero a lo mejor esa vida es importante. Pues se lo digo. Antes ya era súper importante, de hecho. Así que puede ser. Te va la calísima entonces el chat, ¿sí? Ahora, pues entonces la voy a tener que arreglar. No sé. Creo que había alguna opción por el tema del streamlash para quitarlo o para... O sea, para reducir el tiempo del delay me refiero. Así que creo que... Bueno, pues le he echado un ojo y le arreglaré y eso. Y luego poco a poco voy metiendo más cositas y arreglando un poco todo. Así que oye. O sea, aquí la lan que me trae no tiene importancia. No tiene mucha importancia realmente. Me voy a traer un templo y oye. Algo es algo, ¿no? Y la shift... Es que la shifting es inútil ahora mismo. La shifting es horrible. Y no tengo el comercial para funnizar en el death. Así que me traigo. Voy a dar turno. Me encantaría saber qué cojones está jugando el oponente. No, no. A ver. Es que... Un devorio me vale. Un cocil de escado me vale. Un anillo me encanta. En Rakul... Como que... A ver, me he echado literalmente dos en Rakul. Creo que así que he quitado varios por lo mismo. Porque siento que aquí van a ir muy lentos. Los cociles de return... No es tan mal del todo. Voy a hacer el doble vlog aquí. Y me lo quito de en medio ya. Bueno, con los cociles de return voy remando. Siento que hay como muchos robos. Pero yo estoy rojando bastante tierra. Lo mudo. Buenas. Bienvenido. Mi único suscriptor. Dios. Para ser y para este hombre. Forma roja. Joder. Tengo tierra solamente en Grave. Ahí creo que en el sitio no había nada más. O mejor. Quizás la Trin Esfera. Pero me ocurre un poco. Tengo un dilema con la Trin Esfera. Que es que... Onde... Onde Tron me parece horrible. O sea, contra borros en M&G se suele meter y tal. Pero donde Tron me parece... Increíblemente mala. Vale. Se ha pegado en todo. Mira, que evitar de en medio, tío. Porque va a causar un problema muy grande. Aunque tampoco sé que tiene mano. Voy a jugar a hablar. No sé si juega a matar este deck. No tiene pinta. No lo sé. A lo mejor la cago. No lo sé. Bueno, pero oye. Ya por lo menos. Algo fue algo. Siempre, siempre. Esto es brutal. El robot... Joder. Ha sido increíble. Pues esto por aquí... No voy a fechar lo he dicho. Porque es que me siento que estoy bastante crítico. Aunque me puede quitar el land del medio. Pero es que me siento bastante crítico. Es cuando huí. Me tengo dos. Aunque no le ponga nada debajo. Y voy a pasar a combate. Ya que me haga lo que él quiera. No sé cuál es la carta mágica que hago. Mirando el stream. Mirando el stream siempre vas a aprender. Lo mudo. Queda nada, ¿eh? Tengo ganitas, tío. Queda en el 18... Literalmente queda menos de un mes. Creo que son 20... Vamos, exactamente. 20... Estamos a 26... 25. Pues queda unos 23 días por ahí. 24, ¿eh? O sea, tengo ganas, tengo ganas. Y no he pillado ni el vuelo todavía. He pillado bastante y todo. Pero bueno, he mirado los vuelos. Y sí que es cierto que salen... Son baratitos, vayan. No es tan poco... Que dan cosas. Aquí le voy a hacer un... Un hijaco increíble, ¿eh? O sea, esto me va a doler un montón al ley. Pero intentaré que no vaya muy al ley la partida. Ahora soy pinchón de pobre. Le quito el goblin. Y ya está brisa la partida y gano. Yo no digo nada, pero sé... Ojalá... Tengo pedida ya un montón de cartas del deck. Literalmente ayer me dio la picada. Solté... Hace bastante pool en venta también. Y ha pillado casi todo del mazo ya. O sea, creo que me faltan los 3 wallbreakers. Y joder, pues en racules me han costado la misma vida. O sea, los goblin los tenía pillados ya. De cuando quise jugar Tron y ese mal no jugué. Y se me olvidó ponerlos a la venta. Pero he tenido que soltar cositas. Entre ellas... El grain, bueno, que lo solté ya. Y cosas de este tipo también caras que tenía. Que... O sea, tenía el commander y... Oye... No lo voy a usar mucho. Mierda, aquí no tiene que haber robado con el anillo realmente, ¿no? Porque es que no hace falta. Es lo que digo. O sea, se me va. O sea, el anillo aquí... Es que he hecho con un robo de titán realmente. Porque con literalmente 3 robos del anillo con titán vas a... Con bar y ya está. Acabas la partida. Pero creo que aquí de verdad era mala idea robar con el anillo. Y creo que muchas veces es mucha... Muy mala idea robar con el anillo cuando estás muy crítico de vida. Porque es que a veces no tienes forma de quitártelo. Aunque puedas tener un robo bueno... O sea, aquí es muy peligroso. Lo digo en serio, ¿eh? El robar con el anillo. Cuidado con eso. Vale. Esto por aquí. O sea, es posible que esta partida la pierda por robar con el anillo. Aquí, precisamente. Porque tengo controlada su mesa, más o menos. Y tengo presión y lo más normal es robar algo. Así que no sé. La verdad, la decisión puede que haya sido bastante mala. La verdad. Aquí puedo dejar que me jueguen los... Los Greycrawler. Aunque me vaya a matar esto. Pero voy a dejar que jueguen los dos Greycrawler del Grey. La Benjivine sí es cierto que es importante. Pero la Benjivine no la puedo mirar en medio. Por mucho que quiera. O haber respondido al trigger matando esto. Esa no era mala, ¿eh? Cuando no tengo que tirar rayos a la cara. Cuando tu oponente juega el anillo. Si no dice el trigger. Puede... Hostias. Cuidado que pasó con esto, ¿eh? De hecho. Me hacía súper interesante. Aparte, sí que es cierto que... Un rollo que hablé con Tobores. Pero en el sentido de decir, oye. Me pareció muy interesante, ¿vale? En un stream que hizo. Que pasó. De hecho, es legal. ¿Ok? Pero es como... Un vacío legal entre comillas. ¿Ok? Pero sí que es legal. O sea que no... Lo de... Si tu oponente a lo mejor que el anillo y tal. Y a lo mejor no dice trigger. Y tú a lo mejor lo haces target. ¿Ok? Y él te dice, ok. Es como si hubiera hecho mis triggers del anillo y tal. Bueno, de hecho. Eso pasó en Gante. Como hace tiempo ya. Pasó en Gante con el anillo. Y una Rhinos. Que le hizo robar al otro. Y... Pero hizo mis triggers del anillo. Le pegó con los Rhinos en el turno. Y bueno, también pasó en el PC. Con lo de... Con lo de Talai y tal. Bueno. Pero me parece súper interesante. Realmente. O sea, tiene... Son como... Cosas así. Que obviamente... Es como decía. En un FNM tampoco lo vas a hacer. Pero... En un torneo que sea más importante. Sí. Realmente. Porque al final. No son las reglas. Tío, vuelvo a robar con el anillo. No tiene ollas. Es que... De verdad me pongo a hablar. Y se le va a la olla. Digo... No voy a picarme tantas veces con el anillo y tal. Joder. Es que literalmente. De que no había pinchado de nada. Al oponente a la vuelta me mataba. Porque son. O sea, si juega otro bicho. O juega algunos bichos más. Me puede hacer los tres palos. Y los dos del mantenimiento. Tengo que tener cuidado con eso con el anillo. O sea. Puede ser más. Como un... Un turno extra. En vez de una fuente de robo. Depende del deck. Pero más. Como un turno extra. Como una fuente de robo. Ok. Con nuestro crítico de vidas. O sea. Es importante tenerlo en cuenta eso. No detrás de la triple de robo. Y respuesta lo puede tirar. Lo dices por lo del rayo. O por lo de que digo de lo de Rhinos. Lo de Rhinos fue que es que... O sea. Creo que jugó el anillo en su turno. No recuerdo el anillo que está jugando el nota. Sé que está jugando el otro Rhinos. Y el nota no lo sé. Y es un anillo. No recuerdo. O sea. Lo de decir trigger al principio. Ya de por sí. Hace que tengas la protección. ¿Vale? Pero. Creo que ahora. Si no dices trigger. Tienes que acordarte. Si lo ponete a hacer target con alguna cosa. Lo que sea. Ok. Tienes que decir que tienes el trigger del anillo. Y lo que hizo el de Rhinos. Fue que. Final del turno. Vaya. En la EOT le tiró un... Un Flimofanor. Ok. Y le hizo robar otros dos cartas. O sea. Dice target player. Pues mira. Roba tú dos cartas. Ok. De ese objetivo. Con el Flimofanor. El nota del anillo. Dice. Oye. Joder. De locos. Muchas gracias. ¿Sabes? Y claro. Cuando llegó el turno del de Rhinos. El peor con el de 16. Porque tenía cuatro Rhinos. Hizo dos cascadas. Y. Y dice. Ah. Pero que tengo el trigger del anillo. Y dice. No. Tú has hecho mis trigger. Porque has hecho target con el Flimofanor. Y has robado. O sea. Ya han pasado varias veces. Y realmente. Es como un vacío legal. Que. Lo he dicho. No. En FNM no lo vas a hacer. Porque oye. Que era. Algo feo. Pero que realmente. En un torneo. Más grande. Sí que es legal. Importante. Saber de eso. Para que no te pase. Y quizás. Para aprovecharlo alguna vez. Por donde íbamos. Importante. No se cual del oponente. El gold break. Llega muy tarde. Creo que es la carta. Que estoy viendo aquí. Que se puede quitar. El conseguir return. Tampoco me parece aquí la hostia. Como que son. O sea. Esto va con ultra payings. Como muy específicos. Y creo que se puede quitar. Realmente. Tienes un llamado a toda hostia. Y cuando haces acción en él. Se te deja de escuchar la voz. Tío. Pero. O sea. Lo tengo muy bajo. ¿Ven? De sonido. O sea. Me refiero. Voy a enseñarlo. Y vais a ver. Voy a darle aquí un momento. Lo tengo hiper bajo de sonido. No es coña. O sea. Y me lo han dicho más de una vez. Pero es que lo tengo. Muy muy bajito. El sonido del mol. Lo voy a enseñar. Aquí se ve. Mira. No sé de qué puede ser. Realmente. No sé si era una opción del stream. La de que pille sonido del mol o algo. Sí. Anuncio. Lo de los anuncios. La verdad que no sé cómo configurarlo. A lo mejor los configuro y le pongo. Le pongo menos. Pero tengo que verlo. Igual que lo del delay. Que me han dicho que va como con delay el chat. Ok. Y eso es importante. Lo tengo que arreglar. Pero los anuncios igual. Bueno. A ver. Voy a bajarlo más todavía. Voy a poner a tres. Cada uno de ellos. Pero es muy raro. Porque es que se sigue escuchando muy fuerte. Del sonido del mol. O sea. Es verdad. Verdad. Play client. Startup music. Ok. Vale. Así creo que estaría. No sé si lo veis. Estaría tres cada uno. Y creo que no debería haber mucho problema con esto. Vale. Volviendo a la partida. Voy a quitarme el coci-deck. Que quizá puede ser una mala opción. Pero voy a hacerlo así. Y... Bueno. Voy a pinchar una lanque de dos manás. Voy a intentar pincharla. Claro. Uno game laberín. O el reci-temple. Me deja muy bien. Doing much. El llamo. Vaya. El coci-deck de un cielo bueno. Dios. Es un poco... Es que vas a ciegas. Es que a menos que juegues de segundo game. Que sabes que los quieres. Vas a ciegas. Literal. Es una carta. O muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. O una carta horrible. Le dora en la partida. Me hace mucha gracia por lo mismo. Me parece un cartonazo. Pero es que... O sea. Nunca sabes realmente... Si... Cuando vas a ciegas. No sabes si es buena carta o mala. Que es un poco lo que... Lo que me duele. Realmente. Aquí voy a pillar el utopia. Voy a encantarme a la lan. Utopia aquí. A ver. Un minuto y vinte de anuncios. No lo sé. O sea. Lo configuraré y tal. Le quitaré anuncios. Pero de verdad. Es algo que... En plan. Que no depende de mí. Que... O sea. Que quizá dependa de mí. Pero que tengo que ver cómo configurarlo. Sinceramente. Porque no sé ni cuántos salen anuncios. Ni el cómo salen y tal. Y no sé realmente. Si lo voy a configurar. Cuánto sería... O sea. Cuántos anuncios podría poner. O tendría que poner. Para que haya como un equilibrio. Vaya. No tengo ni idea. No sé. Pero cuando no sacan anuncios o sí. Explícate. Lo mudo. No me hagas un lío. Hay anuncios. No hay anuncios. Son muchos. Son pocos. Hombre. Al... Comando Cantaria siempre. La verdad. El último estuvo guapísimo. Y tengo muchas ganas de volver. Al Arcanes. Aparte. A ver. El último fue mi primer Arcanes. Y la que lo pasé muy bien. Guay. Pues me falta que nada. ¿Dónde está mi Cochile Return? Por favor. O sea. Lo echo de menos. Una jartada. La verdad. Lo echo de menos tela. El Cochile Return que he tirado al botón. Me va a costar la partida entera. Pero es que es eso. O sea. Alguien que juegue el deck. De verdad. En las situaciones estas. En las que no sabes contra qué deck vas. Me puede explicar. Si el Cochile Return lo tiras para abajo o no. O sea. Porque vas a ciegas. Vas a tirar a mitad así. ¿Vale? Y no sabes contra lo que juegas. Tiene un Cochile Return. El Cochile Return de mano. ¿Ok? Y ha hecho Murigan y tienes que tirar algo. O sea. ¿Lo dejas o lo quitas? Es la gran pregunta. Aquí quizás se puede dar el Wall Breaker. Porque. A ver. Voy a ciegas igual. Pero los Mikospansum. Hacen con la misma función entre comillas. ¿Ok? Y el Devourer te puede quitar en permanente de color. Así que. Quizás el Wall Breaker se puede quitar. Y te dejas como ahí. Un poco. Un poco latente el Cochile. El Cochile. ¿Ok? Voy a tirarlo. Se denuncio de 20 segundos cada uno. Joder. Así que son bastantes. La verdad. Eso lo configuraré. Y veré cómo puedo quitarlo y eso. Voy a acabar aquí en Mikospan. No estoy bien en la partida. Pero bueno. Habrá que tardar de remar. Aquí por lo menos. Cochile me hacia la paño. Hasta que. Viniera el. El Gaumon. Claro. Pero me hacía la paño. Realmente hasta entonces. Me he pinchado una tierra. Aquí es la hostia. Para el Devourer. Y si no. Tengo que quitaré la Shifting. Por ejemplo. Con el Mikospan. Y ya me busco la LAN que me falta. Y empiezo a auxilar el Jaumon. Y. Si me mantengo vivo. Claro. O sea que con el Jaumon. En mesa. Realmente. Todo es como. Bastante complicado de lidiar. Porque puedes robar muchas cartas por turno. Más. Un Short of Cali. Que te sorprenda. A una carta de tagadaño. Si lleva de main. El Fulminator. Te duele bastante. No sé. Estoy tranquilo. Ya nos vemos. Tío. Un abrazo. Igualmente lo mudo. Y tengo un buen día. De verdad. Con el Jaumon. Y con el Jaumon. Me interesa lo que da el Logody. Y por qué. La gran pregunta. Me puedo bloquear simplemente. No estoy un poco mal de vidas. 18. Hay un blog que sería. Bueno. Bloquear al Jaumon. Tiene que sacrificar a otro bicho. Le pone el contador. Pero si bloquea el Logo. Ya me quito el daño. Se de en medio. Bueno. Y vuelve con el contador. Pero no. O sea. Creo que voy a bloquear al Jaumon. Y tengo que sacrificarlo y tal. Que. Ok. No hay problema. Y si no. Bueno. Pues. Tampoco había mucho más. Depende aquí a cuál bloquear. El mazo obviamente no controlo todavía. Al 100%. Creo que acaba el juego mejor y tal. Pero. O sea. Noto mucho. Que me pasa como la Titán al principio. El mazo me gusta. Y puedo echar una cantidad de horas muy grande. Ok. Y aprender mucho del mazo. Porque me gusta. Literalmente. Ok. Que creo que es importante. Pro 4. ¿Qué es eso? ¿Otro ya vamos? O sea. Bueno. Pro 4. A ver si. Onshore of Kaling de 2. O de 3. Puede ser como máximo. Onshore of Kaling de 3. ¿Se acuerdan? Lo he dicho en Fulminator. Es que. Las Jaumon realmente. Ya no sé cómo funcionan. Sabía perfectamente cómo funcionaban. En la época de Rhinos. Ok. Jugaba a Titán. Y tenías que saber cómo funcionaba. Y cómo. Ser capaz de perfectamente. Darla contra el mazo. Y lo que llevaba. Ok. Pero. Como que ya ha variado bastante. Y no sé muy bien. Eh. Lo he dicho. Lo he dicho. En el final. Pero. Lo he pegado. No tengo que entender esto. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Anillos. Por un tubo. Creo que ya hay. A lo que la sita. Voy a quitar la lan. O sea. Las listas han evolucionado un montón. Ya no está tampoco tan bien en el meta. Realmente. No se pongan tanto. Y es como que. Me siento más perdido. Porque. O sea. En este spot. Realmente aquí con el Jaumon. A lo mejor te pones a robar. Y lo que haces es que encuentras. Bueno. A lo mejor otro Jaumon. Ok. Hasta encontrar. Bueno. Pues el Brodartist. Te encuentras el. Uno. Uno. El otro. Que se salta la millo. Oye. Te pegas el Choroscarin a ello. Pues se lo digo. O sea. Cuando jugaba a jugar. Los caudrones. Ok. Que es. Importante y tal. Pero ya como que. Ha variado un montón. La lista. Y es extraño. Un parque. Le voy a poner un momentito. Voy a resolver el trigger. Del. Del Mico Spawn. Por si acaso lo digo en inglés. I'm going to show. But. First I'm going to. Resolve this trigger. Eh. I want the. Drafty Temple. I'm going to go for. Comercial. Ok. Not bad. Two. Four. Five. Six. If I ring a language. Malebola. I can cast the Devourer. Eh. Fua. A Cothier is common. Can be the best card in this moment. I'm going to put it on the top. Eh. I'm going to show the deck. Lo que hago básicamente es cambiar como la pantalla. O sea. Ya he descubierto como hacerlo y tal. Y. No tengo dos monitores. Pero sí que es cierto que puedo configurar fuera parte. Eh. Cosas del streaming. O puedo mirar otras cosas. Ok. Y puedo mientras a lo mejor cambiar la pantalla de una parte a otra que hay del mall. Me refiero. This is the list. Ok. Eh. Wait a moment. I'm going to show this. I put here. Mi inglés no es la hostia pero se entiende. Me vale para arreglarme las por ahí. Fuera de España. Cuatro guis laberint. Cuatro lecitemple. The card that I think. Eh. That can be changed. Is this. Thou not seer. The normal list. Play the bakery of creation. Ok. That. Gain life. Versus borrows. Borrows. Buena esa. Eh. Versus borrows. But. I don't know if. It's the best card. I see like a bad card. A very bad card. Ok. The bakery of creation. Hmm. Can be one holistash. Ok. It's important. The holistash. I like so much the holistash. Hmm. Can be a good change. About the thumb not seer. Or. Eh. The seer. Cozy less return. In main. And side. Can be another thing. But. This is an slot. That. I want to shank. Ok. I. I not like this. But. Well. It's a normal list. Ok. I want to learn. How to play the deck. So good. And when. When I learn how. I'm gonna. I'm gonna do my shanks. And. And play a list. That. I like. Versus meta. And. And more. More optimal. Mademia. Con ingles. Coder. A ver. Mientras que se entienda. Vale. Pero es verdad que. A veces. Eso me cuesta. Vale. Esto por aquí. El gris. Sinceramente. Me la pela. Mucho. O sea. Me la pela. Increíblemente. Basto. No en serio. No es coño. O sea. Creo que el gris aquí. Oye. Me puedes sacrificar un bicho. Para. Si juego el devorer. Ya me duele un poquito más. Ok. Si le ponen el token. O sea. Mi siguiente play. Lo más seguro. 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 Va a ser. Es ir al yaomo. Quitármelo del medio. Que es lo que voy a hacer. Aquí de hecho me la he jugado un poco. Ok. Porque estaba hablando y tal. Y quizás no me he fijado. Pero. A jugarme el mites. Que es cierto que tiene el. El play de quitarme utopia. Ok. Sacrificándolo. Y me quedo con 6. Con 6 tierras solamente. Es decir. Tengo que pincharme alguna. Para poder cancelar el devorer. Me da turno. Tiene un chorro. Caen abierto de 2. Importante saberlo. Aquí voy a hacer el marévole. O sea. Voy a pinchar una tierra 100%. O sea. Me parecería muy raro. No pinchar una tierra aquí. Una tierra cualquiera. Es que no necesito nada más. Mira. Por ejemplo. El forest. En Rakuul mola ¿no? Espérate. ¿Me llega para en Rakuul? Tengo criatura. O sea. 2. 3. 4. 5. Me valdría 8 manas en Rakuul. 8 manas. Y no. No me llega. Por los pelos. Pero casi. 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 Me llega para ver en Rakuul. No es coña. Porque si era un tono aquí. Son 3. 4. 5. 6. 6. Y agrego un montón. Pero un montón de tipos ahora. O sea. Agregaría. 1. 2. 3. 4. Me agregaría con 5 tipos. Me valdría 8. Por 2 manas no puedo castigar en Rakuul. A ver. No tengo que hacer eso. Sinceramente. Voy a quitarme problemas. Voy a quitarme ya un modo en medio. O sea. No quiero jugarme la verdad. A pesar del short. Que seguramente tenga un short en mano. Y que se va a poner a robar un montón. Que yo creo que debería haber robado ya de antes. Pero. No sé. Es como. Es que. Como no sé lo mismo la complexión. De las listas actuales de Yaomodo. Ok. Porque lo he dicho. Es un deck que ahora mismo no se juega tanto. Vale. Y que no tengo tan presente. Pero. Antes por ejemplo. Aquí en este punto ponías a robar. Aunque sacrificaras el Huffling y tal. Robabas 3 cartas. Vale. Literalmente. Y. O sea. Lo más normal era que combara literalmente en el turno. No es coña. Vale. Quise buscarlo. Vale. Va a empezar a robar. Ok. En respuesta. Claro. La gran pregunta es. ¿Cuánto necesitas robar aquí? Un poco de eso. O sea. Aquí el puente va a poner con 10 cartas. O sea. Minimo va a poner con 10 cartas en el turno. O sea. Sin ningún tipo de duda. Pero puedo comprar. Pero eso. Es como que siento. Aparte. No sé. O sea. O sea. Siento como que tiene play. Claro. Ahora aquí. Que se ha buscado todo esto. El Young Wolf. ¿Y por qué se ha muerto el Young Wolf? Estaba hablando y no me he fijado. ¿Por qué se ha muerto el Young Wolf? Se le da bien un Young Wolf, ¿verdad? O sea. Que estaba hablando. Y no me he fijado mucho en ello. De lo de acá. Aquí y tal. Solo es Calimbal. Sí. Pero no pone que es lo que ha traído. Ah. Qué putada. ¿Y por qué se ha muerto entonces? Sé que me tiene que hacer robar. Mucho. Un montón. Literal. No lo sé. Voy a meter al Gris. Si quiere hacerme un trade por los dos. Me vale. No lo sé, tío. Es que. Gris. Cosas como esta me lían. ¿Por qué? O sea. Si ya has traído otro Young Wolf. Ponte a robar. Te pones con 12 cartas en el turno. Y a partir de ahí. Bueno. Pues tienes sinceramente una mano muy filtrada para ti. Aunque te pongas a baja vida. Bueno. Seguramente encuentres una forma de combat. Porque claro. O sea. Ya he visto listas que no llevan ya. Ni. Ni Blood Artists. Ni llevan a Titiritera. Ni llevan tampoco el. El 1-1. Vale. Que te mata. Que es esa. No me acuerdo. Un cárcel a por. Claro. Y digo. Entonces. Es un deck mid. Pero que tampoco está jugando Cabo Drons. Porque ya los Cabo Drons. Hay un montón de listas que ni los juegan. Y. ¿Cómo que cada uno juega su versión? No lo sé. No lo sé. De verdad. Traidor. Es una nueva era. Yo ya lo he dicho. Tío. Es que me mola mucho el mazo. De verdad. Me mola mucho el mazo. No me pesa echarle como muchas horas. Y estoy aprendiendo mucho a jugarlo. O sea. Me está gustando mucho. Sinceramente el deck. Claro. Era. La oscura no era la de antes. Vamos a ver. Es brutal, tío. Es muy heavy. Y el SIDE. Lo que me gusta mucho del deck. De verdad. Es que el SIDE. Combate muy bien un montón de decks. O sea. Contra Bridge. Literalmente. La primera hace una carrera. Y la segunda. Te lo coges con estos. Con los Consistible Memory. Con los Superstorm. Porque puedes combatir muy bien. Todos. Todos tus hermanos. O sea. Me refiero. Todas las versiones del Drathus y de Tron. Que hay. Que hay muchas. ¿Ok? Las combates muy bien. Porque tienes un SIDE muy preparado. O sea. Tienes los Juárez de Unite. Tienes aquí los Consistible Memory. Que son la hostia. De hecho. Lo voy a quitar. Sonso. Me voy a meter el cuarto Consistible. Porque me parece muy bueno. Y ya de por sí. Creo. Los peores Spadings son. Storm. Porque realmente. Como te cuesta interactuar un poquito. Y tal. Y por eso llevas más SIDE. Pero claro. Contra Storm. Te metes los Fruit of Storm. Te metes también Consistible Memory. Pero puede costar el Trigger de Storm. Incluso. Puedes cortar Medallon y cosas así. Te metes Trinifera. Te metes Mite. Te metes Soul. O sea. Te metes un montón de cosas. ¿Ok? Y no te pesa tanto el SIDE. Porque hay un montón de cartas de Min. Que están muertas. Literalmente en ese matchup. ¿Ok? O sea. Son cuatro anillos fuera. Te puedes quitar varios Devourer. Te quitas un montón de Irracules. Porque llevas cuatro. Y para qué quieres. Si no vas a llegar a castearlos. Te quitas un montón de cartas. Realmente. No te pesa. Y luego. Contra Ubey y Sky. Vas bien. O sea. No vas nada más. No te metes tantas cartas. Pero. No vas nada más. O sea. Al final tus bichos hacen mucho. O sea. Que seas un. Micro Spawn. Con Kicker. Y le exilias una tierra. Te buscas otra. Encima tienes el Ramper ahí. El Coffier es Coman. Si lo pillas. Si lo resuelve. El Coffier es Coman. Es muy heavy. Te ordenas el top. Como quieres. Y tal. Y. O sea. Es brutal. Sinceramente brutal. Vale. Y le pones un Raccoon enfrente. Y dices. Bueno. Pues aquí me he quedado. ¿Qué? Caudro, ¿no? Sería lo mejor. No me puede matar con la balista. ¿No? O sí. O sea. El combo de la balista. Es que. Se jugó en su momento. En el apagado lo llamó. Se jugó un poquito. Y luego no se jugó más. Realmente. Pero era con el 2-1. Era con el muro. Que te da la maná. Ok. Y a partir de ahí. Lo que hacía era como sacrificarlo. Volvía con el contador. Le quitaba el contador. Le ponías un contador menos cero menos uno. Se moría. Volvía con el contador. Y le pegabas tiros cada vez. Pero aquí. No puede. O sea. Está bien. Pero que no puede realmente. Bueno. Puede romper un montón de tierras. Bueno. Algunas tierras. Con el Fulminator. Ya depende de las que quiera quitar él. Me puede romper. El Loci Temple va a caer 100%. Y luego con el Logo me puede quitar alguna otra. Y aquí lo único que puede romper es alguna de las non-basics. Pero que realmente tampoco le conviene. Lleva a cabo el Drone. Vale. Me gusta la lista. Coño. Es una lista normal y corriente. Vale. No. Me encuentro a la clásica en mí. Creo que voy a hacer el anillo. Pero simplemente para robar a la misma. Y he pasado al combate. Voy a pegarle al Grist. Va a intentar quitarmelo de en medio. Y me voy a obligar a bloquear un poco y tal. Aquí realmente no sé si pegarle con los dos. Que me puede hacer el chumbro y romperme otra tierra con el Logo. O con el de Bowler. También verá que como llevas muchas básicas. Puedes llegar a castear tus pinos sin necesidad de pasar por el caudón. No te voy a humillar tanto realmente. Por lo menos en este punto no me humille tanto. Ni de coña. Creo que tendría que haber hecho antes de pasar al combate. Haber casteado el anillo. Pagando con las non-basics. Para que no... Para tener en semana extra. Por así decirlo. Posibilidad. Por eso me has hecho un Block y luego sacrificar. Vale. Gris se va. Así que ok. 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 Pago con las non-basics. Me lo puedes desiliar pero me da... Ok. Tengo que jugarlo y robar. Y dar Landrops. Que Landrops poquitos. Pero bueno. Quiero lanzar a la titán totalmente. Tío es un 6-6 que no te pone dos tierras en juego cuando entras. ¿Qué ha pasado? Hay bastante cambio la verdad. ¿Qué ha pasado? O sea, estoy en un spot en el cual el oponente es cierto que puede ponerse a auxiliarme... Bueno, romperme tierras. Sí que es cierto. Pero tengo... O sea, lo puedo rasear realmente. Mi mesa es más grande en sí. Voy a meter más persión y no estoy mal de vida hasta ahora mismo. Como si me quieres ir a el anillo. Es que lo digo en serio. Me da igual. Vale. Mite al anillo. Ok. Vale. Oye, chumano hace un reculo. Si tengo la suerte con el oponente... No, tampoco le he rentado tanto a hacerme uno por uno, entre comillas. Y uno por uno me refiero con el... Con el mite. Porque sí, puedes romper muchas tierras. Pero no puedes quedarte sin mesa. Porque no tienes nada. O sea, yo creo que aquí el oponente podría haberlo hecho mejor. Pero me explico el por qué, ¿vale? O sea... Creo que en el punto... En el que tenía el Jaumot. El oponente puede haber hecho más. Ok. Y de hecho se buscó un lobo. Para poder robar. Ok. De más y tal. Pero... O sea... Jugó raro. Jugó bastante raro. No me teníamos bien el por qué todavía. La verdad. Porque ahí tenía clara decisión y no me teníamos bien el por qué todavía. Bueno. Bueno. Me voy a quedar sin lance, ¿eh? En ese punto. Y sin bichos. Importante. Voy a ver si pincho algo. Tierra, sobre todo. Todo lo que quiero. Vamos el retemple. O un laberinto. Me vale todo, ¿eh? Vamos el laberinto. Joder. Por los anillos. Pues nada. Voy a seguir robando. No me queda de otra. No puedes hilármelo, ¿no? No tiene más enderezado. Vale. Vale. Con el antien. A ver si pincho algo. Si pincho me va a vencer tierra, simplemente. Ya te he ganado el grist. Chum bloquea. Vale. O sea, hay puntos con este deck que a lo mejor te pones a robar con un anillo y haces... El racy template, en tu cocción es coma, me pongo mucho 0-1 y ahí no puedes hacer nada. O sea, dices, oye, aunque me ponga a romper de tierras, no me da para matarte los 0-1 ni para hacer todo eso, literal. Aquí sí es cierto que el anillo no se me va a ir. Pero bueno, tengo otro en mano. ¿Cómo no? Y el repueno sí valió un 2. Me falta eso, pincharme o el racy template o el ubin laberín. Y que el oponente... Que el oponente no se le cuenta, entre comillas, oye, y que no le rente. Cuando digo eso es importante. Aquí se me ponen muchos tokens. Eso me duele bastante. Voy a dar otro más uno. Pues por ejemplo, a gente que juega este mazo, que es por el chat y tal, el cocción y el return es que es una duda que me ha surgido realmente y que creo que es importante porque la partida seguramente la pierda por eso. Y que es muy muy importante. Bueno, sí, me lo canse a perro. Ok, ya vamos. Tenía un cocción y el return de primera mano, pero yo no sabía contra lo que jugaba. El cocción y el return es una carta que es muy mala, muy mala, muy mala o muy buena, muy buena, muy buena. Una de dos, no tiene término medio. Claro, y en ese punto yo no sabía realmente si quipearlo en mano o no. Mira, bueno, no está mal, la verdad, realmente. Aquí el cocción y el return. Voy a quitar la mesa. No tengo que ver cuándo hacerlo, pero voy a quitarle la mesa si quiero. Y lo pinché de primera, ¿vale? O sea, el oponente puso algunos pinchitos, como es normal de Yaomo. Y poco más. Y me estuve pensando, digo, oye, me lo dejo en mano porque te hice un mulligan a6. Me lo dejo en mano ese cocción y el return, que puede ser o no importante. O sea, puede ser muy malo o muy bueno. Y me lo elegí de echar para abajo. Y juego contra Yaomo, digo, oye, pues ese cocción y el return lo echo de menos. ¿Lo suele equipear para prevenir, por si acaso? Porque lleva solamente dos copias de min. ¿O lo echas para abajo? Y si le toca algún más así, bichero y tal, mala suerte. Pregunto. Yo elegí de echarlo para abajo. Porque es una carta que, digo, oye, si juego contra un deck normal, o un deck... No jugaba Geekanza, por eso lo digo. O sea, porque lleva un modo y tal, no lleva Geekanza. Si yo voy a perder Geekanza, sí dejo el cocción y el return. Pero no lleva ni Geekanza y digo, oye, me la voy a jugar realmente a que sea una carta hiper muerta en mano. Aunque juegue contra el Nao. Y elegí eso. Estoy por quitarlo. Y ya está. O sea, voy a echarlo para el botón. Y sí, la verdad que obviamente me arrepiento. Porque, bueno, es la hostia. Pero... De perdidos al río. Dele al gris. Si me chungloquea, ok. Y si no, bueno, pues vale. Vale, chungloquea ahí. A ver si me lo he caído con el Jaume. Subo grada de turno. Voy a poner un contador ahí. Aquí llega a ver si esto es muy importante. Si dejo que se enderece el caudro, él puede seguir al del grave. ¿Qué puede ser? Es el importante. Otro Jaume. A ver. Sí. Y no. Teniendo el Jaume no lo voy a quitar del medio. Con un contador de turno y de coña. Creo que puedo dejarle que ponga simplemente más bichos. Pero claro. O sea, puede sacrificar entonces para robar más. Pero es que lo va a hacer de todas maneras. Quizás prefiero pillar con el coche de turno cuando vaya a poner un contador. Si no, lo pone en el Jaume. Si era Carva, era Balista. Si no, lo pone en el coche de turno y de coche de turno y de coche de turno. Lo he dicho. Sacrifico para robar. Me voy a matar al bicho. Tengo en Rakur en el grave. No tengo criatura. No tengo piedra. Tengo instan. Tengo land. Tengo sorcery. Necesito artefacto. A mí solamente me lo sigue, ¿no? Me quita el contador para la undying. O haber respondido a que siga la cara a mí era mucho mejor. Porque entonces él tenía que sacrificar esto sí o sí. O sea, 100%. Interesante. Creo que habría mejores formas de hacerlo ahí, la verdad. Vale. Buscámonos. Halfling. Tengo ahora mismo son seis manás. Lo mismo. Robo templo. Robo laberinto. Si el oponente no era por exiliarme nada. Y le casco en Rakul. Habrá que ver. No puedo decir que estoy en la mejor posición posible. Pero creo que puedo remontarlo. A pesar de todo. Otro caudrón. Eso no te va a salir nada bien. Ni de coña. O sea... Eso sí que no... O sea... ¿Se te va todo esto? Claro, o sea, son legendarios, crack. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigo. Son legendarios. Si es equivocado, ya está. Bueno, mejor que sea. Se le habrá ido un poco. Tengo un bosque solamente de locos. Vamos, por favor. No es complicado, please. Dios. Sin robarlo. Muchos anillos. Pero poca chicha, realmente. O sea, porque no puedo castear ni el cofirozcoman siquiera. El wallbreaker me gusta. Pero creo que estoy crítico aquí. De vidas y tal. O sea, de hecho son... Tres... Cuatro, cinco, seis, siete. O sea, me muero. Si wallbreaker me muero. Bueno, si voy a darle gris, no. O el wallbreaker aquí. Descartar. Otro, por ejemplo. Y seguir robando. O sea, encontrar lo que busco. Si me encuentro en el tacitemple, lo voy a jugar, eh. O sea, que no sepa duda. Vale, seis tipos. Puedo tener hasta siete tipos. Claro, aquí la pregunta es real. Realmente... Aquí se me ha ido, vale. Se ha hablado muy tal. Pero creo que era mejor jugar el wallbreaker. Sin duda. O sea... Con el wallbreaker le rompía la mesa entera, tío. Se me ha ido la puta olla aquí. Ay. Se me ha ido, se me ha ido. Sí, sí. O sea, cien por ciento. Vaya, vaya, mía. Con el wallbreaker lo casteaba y le limpiaba la mesa entera. Totalmente. Me duele. No puedo buscar nada con la fecha. La puedo dejar ahí un poco de incomiso, pero que realmente no puedo buscar nada. Y me faltaría un tipo. Porque puedo tener hasta siete. Me falta un tipo. ¿Qué tipo me falta? Tengo que indretar. Instant también tengo. Instant también, vale. Me faltan un topi en el grave. Ok. Aquí era jugar el desto, tío. Jugar el... El wallbreaker. Cien por cien, en serio. Sí, me ha ido. Sí, me ha ido. No tenemos más... No, no, no llevamos bosques. Pero eso. Puedes dejar la misti en la mesa. Y un poco aparentarlo. Eso ahí. No lleva más bosques, en serio. O sea, esos son los cinco, pero que lleva. Tiene que haber hecho el wallbreaker. Ay, si me ha ido, tío, de la cabeza. O sea, viene otra cosa y tal. Si me ha ido. Ya un wall. No lo ve tenía, ¿no? Sí, me faltaban unos. Cierto, cierto. Ya no me pesa tanto. Hace un sulaporro, ¿verdad? O un... Brodartis. Porco. Vale. O sea, veis lo que os digo, por ejemplo. Un sulaporro lleva. Ni tampoco lleva bloodartis. Porque aquí... Se le ha castrado, vaya. O sea, sin ningún tipo de duda. Pero no entiendo muy bien las listas actuales. O sea, literalmente iba a decir mis tiempos. Pero claro. Tampoco... En mis tiempos se jugaban alguna wincon en el deck. No, no. O sea, literalmente en época de Rhinos. En la llamada normal y corriente. Se jugaba... Oye. Tú lo dartis. Se jugaba tu sulaporro. Literalmente. Oye, vas wincon. Por eso lo digo. Aunque el host lo enfocaras un poquito más mid. Ok. Y tenía los caos dron con el forminator. Y con los mids. Para poder... Pues ir remando con ello. Y lo mataras a hostias. Pero... No sé. Me parece muy raro la versión, la verdad. También digo. Creo que el oponente ha olvidado por completo. Que tiene... Rollo... Sí que puedo casarlo, ¿no? Son tres... Seis, siete. Aquí la hago en Rakul y se muere. Me mato, de hecho. O sea, no es que se muera. Me mato. Controlándolo, por eso lo digo. No hace falta ni grabar siquiera. Ni el cocile. Voy a elegir si le arda. O sea, es que... Que quiero contraer el turno. Y sacrificar los jungles hasta morirme. Pero él no va a permitirlo seguramente. Si lo hace bien, va a sacrificar antes los bichos suyos. Para que no haga eso. Precisamente. Así que aquí lo mejor. Más que en generalmente. Es hacer el cocile return. Si él quiere en respuesta robar. Vamos a tocarlo. Vale. Esto va a entrar 100%. Samsung me parece horrible. Fluides también. Para cortarle realmente un chorro escaling no lo veo buena idea, ¿no? ¿Puedo cortarle los caos dron? Con el Consistum memory. Así que lo pienso. Pero creo que no. O sea, no lo veo realmente nada útil. O sea, las triniferas creo que tampoco son aquí gran cosa. Realmente sí. Tengo unas dudas siempre con las triniferas. Porque donde Drago, por ejemplo, contra Boros se supone que se meten. Pero donde Playzone me parecen muy buenas y donde Drago me parecen muy malas. Creo que ya es muy tarde. Y realmente quiero desenfocar al matchup. Va a tener. A poder castear turno 2, un command. A menos de uno mínimo. O tener un cocile return en mano. Sería lo mínimo contra Boros. Ya no tanto de G1, pero por lo menos G2 y G3. Y las triniferas aquí tengo mis dudas totalmente. Sé que llevan dumping a la de SIDE. Por lo que creo que los mites están bien. Tiene poquito el caos dron y tal. No lo veo mal, pero... Las triniferas, tío, tengo todavía mis dudas aquí. Creo que voy a prescindir de ellas por ahora. He metido siempre aquí los soules. Los soules no, o sea, para que devuelvan los lobos me da igual. De verdad, no tiene mucha importancia. Y voy a quitarme aquí anillos. Bastantes. Voy a quitarme los 4. Esto no lo tienen con mis dudas. Pero no me va a decir nada. Voy a quitarme. Soy un deadlock y puedo pillar con el malevolen un coste 7. Ya de por sí para rampear más. O puedo encontrar una fuente de rojo. Aparte que me rampea de por sí el malevolen con el token. Tengo una carta clave. De mana, así que... Aquí me voy a quitarme. ¿Soules? No. World Roots. World Roots creo que lleva 1. O llevan muy pocos. Porque hemos visto casi el mazo entero del oponente. Y hemos visto 0, creo. O 1 en el Grey. Creo que ha sido. Cuando literalmente el World Roots es como la vida en el DGC. O sea, en las versiones normales que se jugaban eran como la hostia. Que era siempre 1. Y aquí creo que he visto que lleva 1. O como mucho 2. De por él está bien. Lo voy a dejar en el top. Pero no voy a exponer todavía la tierra. El Lugin D'Averine me refiero. Tengo mis motivos. Y es que a la vuelta puede caer aquí un Fulminator. Y no quiero... No quiero que me rompa la tierra con el Devourer. Me parecería Super Punish. Así que no va a ser. Hoy no. Todo está muy bien. A ver. Me meto Sorcery en el Grave. Criatura. Artefactos son 3. Y 4. Joder. Es que me gusta mucho. Vale. Por su parte. Concierto de turno podría tirar... Yo creo que voy a aprovechar el turno para rampear con el... Con mi co-spawn y ya. Se ha quedado en mí, ¿no? Supongo. Ah, no, coño. Vale. Eso es mi Grave. Gris. Ok. Más uno. Utopia. Siempre es bueno. Quiero que dé... Que tengo ya el rojo. Quiero que dé verde. No estoy tan lejos... De verdad. No estoy tan lejos de castearlo en Rakul. Ni de puta coña. Es que literalmente si tengo el entrancí temple ahora son... 6, 7, 8. 6, 7, 8. Quedo un mana. Sí, a la vuelta podía hacerlo. Entra en un tento y voy a dar turno. El co-sipo todavía no lo veo útil. O sea, no creo que quiero... Pillar más mesa. A la vuelta me daré para castearlo en Rakul. A menos que ocurra, yo qué sé, me haga un... Un Fulminator o me haga algo así del estilo. Pero a la vuelta podría castearlo realmente. Vale, si os quiero un Fulminator, ¿no? Tiene pinta. Tengo cuatro tipos aquí. Tengo ahora mismo 4, 5, 6 manas. Esto es un robo muy bueno, tío. Esto es buenísimo. Buenísimo. Voy a darle turno. Esto enderezado. No es hacer aquí Winn. Dejarme debajo del Rakul. Para hacer un co-sipo más grande. O simplemente... No es mala idea, ¿eh? Porque igual la putada es que... Sí que tenga alguna forma. O sea, el único out es que tengo un Choros Karim, por ejemplo. Y se puede otro Fulminator. Creo que renta más. El Bredding por un enderezado es dar turno. Y entonces ya tira el co-sipo más, ¿ok? O sea, lo digo por si tiene a lo mejor... Formas de hacer Choros Karim, ¿ok? Y de buscar su Fulminator lo tiene otro en mano. Ya me jode mucho. Porque literalmente es como la Winkong. O sea, ahora mismo sí que es cierto que es una Winkong increíblemente buena. La verdad. Aparte me agrego... Me agrego dos tipos más. O sea, me costaría... Me costaría 7 en mana en recurso solamente. Si lo hago ahora no me vale, ¿no? Aunque lo haga de 0. Creo que son aquí 4 o 5. Nada. Vale, pues turno. Me he quedado en vacas con el Co-sipo porque tiene... Tiene Belivio. Si quisiera poder copiar con la Shifting, ¿ok? Y entonces en respuesta podría asilarle el Fulminator si quiero. ¿Ok? Del Grey, que me refiero. Y... Bueno, y empezar a ponerme... 0-1. Y de esa forma ya hacer un recuerdo a la vuelta y ganar. Que nada, pues ahí no hay problema. Que nada, pues ahí no hay problema. Yo creo que me refiero a la vuelta y ganar. Ok. Que pasa combate. Vale. Que nada, pues aquí me he quedado en vacas todo aquí con el Co-sipo, ¿eh? Por lo que pueda tener. O sea, aquí me puede romper una tierra. Sí, pues aquí me romper una tierra me da igual. Solo digo en serio. Si me he quedado en donde por medio me la pela. Increíblemente, basto. Vale. 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 Y ahora dejamos el Malevolent. Todo lo demás realmente tampoco me vale, así que me voy a dejar el Malevolent en todo. Mi parte favorita del mazo. Es Guadalán, aquí realmente. En vez de hacer una historia de eso. No voy a exiliar nada. R-Q, le controlo el turno. Y aquí, pues a correr, ¿no? Oro con respuesta. Si me tiro un Token, quiero sacrificarlo. A mí. Me voy a atacar con el Mikospam, por lo menos probado, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo puedo joderme lo más que posible. A patria. Hay muchas formas. ¿Puedo matarme a mí mismo? Realmente una pregunta interesante. Puedo... O sea, tengo ahora mismo la mente forma de joderme mucho, pero muy vasto. Que sería, por ejemplo, haciendo un menos 2 del gris. Del gris, me refiero. Puedo o a la patra, de hecho. No, es que la patra, o sea, puedo fechear a nada, absolutamente. Eso no me da letal. La pregunta es, necesito letal realmente. O sea, puedo fechear a nada. Absolutamente a nada. Dejalo a 16. Dejalo a 16. Me copio del grave el fulminator. Le rompo a sí mismo una tierra. Se quedan dos lands, solamente. Y puedo matarle su propio gris. ¿Ok? Aparte de hacer sacrificar todo un poco. Pero yo, toda la mesa suya me refiero. Voy a hacerlo tal que así. Vamos a combate. Porque no tengo formas de matarme a mí mismo, ¿no? A mí mismo con el grave que hay. Ni copiando balista realmente. La balista se copia y se muere. Ya está. No tiene mucho más. Si copio... Si hago tierra, copio cauldron. Y le pongo un contador a un bicho. Por ejemplo, con la balista. No, sigue sin ser tampoco una jugada así muy buena. Realmente. Voy a pasar al combate. Ahí está. No voy a poder cargármelo, pero... Sí que es cierto que voy a hacer cosas. Techeo. A nada. Súper importante esto. Me copio Fulminator. Me copio Fulminator. Y le hago target al propio brist. Así me voy a matar en Raccoon. Vale. Tengo backup la IDE. Así que no tengo mucho problema. Vale. Concedo. Gracias. 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 Creo que voy a hacer el malevolent, realmente. Voy a hacer el cocilio es command grande, pero voy a hacer el malevolent, voy a traer más empleos de valor, y solamente me lo lucen uno, el cocilio es command, que lo podría seguir haciendo de 4. Está bastante bien también. Si no, igualmente me va a pasar a combate, porfa. No pido mucho, poris, quiero pegar. Seguramente cambie, lo dicho, el Faunus sigue también por un Molistax, quizás. Lo malo es que, o sea, Mirrors, entre comillas, o contra Tron, Veldas y Tron, sí que es cierto que va a ser peor, porque es una carta muerta también, o sea, prefieres el Faunus ir ahí que el propio Olistax, pero luego como contra Boros no va del todo bien, lo veo mucho mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, lleva Saga, voy a buscar la espada, realmente creo que sé lo que quiere hacer con el combo, pero todavía no entiendo muy bien El deck en total, en general insta, o sea, a lo que me refiero, que no hacemos bien, es como cojones, no va a combar y cosas así, ya va un golf, ya un golf le valdría, entonces, o sea, puede poner contador aquí y matar, ya piensan un poco, a ver, tiene abariste en el grade, no me tengo mal encima aquí, ¿eh? ¿Qué puede matarme en este spot? Es algo importante que quiero ver O sea, tengo el cojones command, obviamente puede impedirlo, pero tengo que ver si realmente es capaz de matarme, porque con el lobo quizás sí que es cierto que podría Si le pone un contador, si eligen seguir a la balista, le pone un contador al logo, pega un tiro al spawn, no, nada Si se pega un tiro a sí mismo, sí que es cierto que podría volver infinitamente Me puede, me puede combar En serio, me podría combar Hostias Esto es dificultador Mi oponente puede Exiliar la balista del grade, ponerle un contador al youngwood Quitar el contador, pegarse el tiro a sí mismo Triggerar a la blade No, no, espérate ¿No tiene que estar equipado? Ah, un equipo de criatura, coño, vale Hostias, me ha dejado loco esto, ¿eh? Ah, pues tomo por culo, vale Sí, pero si estuviera equipado, podría Qué heavy Vale, también cuentan los míos Ah, no, no Ah, vale, no, triggerea, pero que no pone contador, vale Ok Quiero Siliarte el No Claro Si puede Si puede sacrificarlo y tal O sea, no me convenza No me compensa nada Hacerlo así O sea, me compensa ponerme 0s, 1s Y filtrar el top Y en mi turno con más mana hacer devourer Luego, en cuando él tome acción Responder con el Cossiles Command No sé cómo me conviene, realmente Le puedo quitar la saga No lo veo mal Creo que quiero algo más Para ayudar a Siniquitar o algo En el Rakul o así Y le controlo el turno Ya me mato a mí mismo Eso irá precioso Voy a tirar el Cossiles Command para ello Realmente Me la voy a jugar A encontrar en el Rakul ahora Ya que son 4 copias No hay ningún auxiliado Ninguno en el Grave, ¿no? O sea, me da bien, vale Me da bien el manejo Voy a intentar encontrar en el Rakul Tengo O sea, voy a personizar un montón en el dev Bueno, digo personizar Digo un montón He contado ahí Joder, voy a mirar 10 cartas De que me llaman en Rakul Me voy a cabrear Pero la verdad que Tengo que encontrar alguno Creo yo O sea, es la mitad del mazo Literalmente Hay alguno, vale Perfecto Tengo que ordenar el mazo De alguna forma especial Los anillos son aquí horribles Se van a ir todos al botón O sea, las lands y los talismanes Se van a ir Porque no los necesito Lo que se voy a hacer aquí es Worldbreaker Into Top En Rakul Y voy a jugarlo por 8 Si, vale Contador Amigo Vale Vale De control turno Y así Sabiendo como funciona su congo Me voy a matar A menos que él pueda impedirlo Que no somos ni en el como Esto es muy random En serio Muy random Vale Contador aquí cada vez Y voy a tardar La vida entera En hacerlo, creo Creo que se me va a consumir El tiempo entero Verás Pues nos ha matado por un mana A ti Bueno, no porque estaba en deshado Vale, pero Le daba casi, eh Para combar Quita el contador Y pega un tiro a un city A mi token, ¿no? Me regala un token por ahí Vale Se quita el token Vale Tienes un malevolen Que el malevolen me vale Si no me equivoco El combo sería así Ahora la cago, ¿verdad? O sea Muy típico en mí ¿Tiene algún bicho en el grey? No Tiene algún bicho en el grey Necesito poner un contador Quizá con el malevolen Lo puede encontrar Por favor Lo pido a un bicho Para no cogerlo Simplemente Mira Lo tengo Voy a no pillar ninguno, ¿vale? Que me dan igual En serio Lo que con esto valdría Por un mana Equipo esto al token Pago uno Tío, esto es súper random, ¿eh? Vale Y ahora Exilio La balista misma Vale Contador al logo La voy a cagar 100%, tío Es que 100% vaya Estoy en modo contador O sea, lo quiero pegar a sí mismo Vale, lo he dicho No había concedido No, vale Es el combo, literalmente O sea, le meto un tiro al logo Va volviendo cadáver Y aquí, pues, se va inflando Tío, súper interesante Realmente Me parece muy, muy guay El combo Voy a meter los cocilets Creo que son importantes Y lo que no sé si meter Es el concepto memory Aquí realmente Ni tan Es que son como muchas cartas Que hacen falta Y no sé muy bien Qué meter realmente O sea, los anillos Los puedo quitar Los puedo mandar a la basura Porque aquí son horribles Pero no, si está bien Bien Voy a pensarme esto Sobre todo O sea, el concepto memory Porque lleva eso Que es incoloro Lleva balistas Lleva caudro No, sí, sí, sí Están a meterlo 100%, vaya Vale Esto por aquí Anillos Adiós Y aquí también racules Porque, bueno No voy a llegar a castearlo Seguramente Y luego quiero Warbreak Warbreaker No me convence tanto Quizás Ah, digo El devourer Prefiero Warbreaker No me da un borro Estazo tan útil Ah, sí No, coño O sea, creo que al final Su combo pasa por ir por el grave Y el importante Bueno, voy a equipear Porque siento O sea, tengo el mal No, sí, buena, buena, buena Bueno Si no tuviera esto Sigue cierto Lo puedes coger un poquito Con pinzas Pero teniendo el devourer Sí, buena mano Muy buena mano De hecho Y tengo mucha interacción Con pillar aquí Un ataque de temple O un move-in Tengo un coste Muy grande Bastante bien Para hacerlo Y rollo Puedo interactuar muy bien Con el oponente Que es lo que quería al final El templo Gracias Voy a aprovechar Sin turno Tira un cocil de D2 Me establece bien En la partida Y a partir de ahí Bueno, pues Voy jugando con él un poco El devourer Me gustaría castearlo Lo más rápido posible Porque es cierto Que quiero Quiero también Punishear E intentar acearle Ah, coño Juega de botes Vale Wow Ok, ok Vale Entonces aquí Me conviene tirar el cocil de Me conviene silearse Me puedo guardar el cocil de Por si le quiero sacar Más provecho Me puedo aquí Rollo poner 201 Voy a hacerlo así Por si acaso Por si tiene algún tipo de protección O tiene algo Un tipo de respuesta En el turno Como no sé muy bien Qué tipo de D2 Que está jugando Prefiero no jugarme a York O sea O sea, tiene O tiene Creo que Tibar Que también jugaba A ese tipo de D2 Para poder devolverlo Al Al campo de batalla Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Se ha quedado el MIT ¿Por qué? Se ha quedado el MIT ¿Por qué? Pues vale Yo que sé Eso se llama el Utopia Es que me da igual Oso Vigor A un target Solamente Pone muy nervioso Porque no sé muy bien Qué es lo que pretende hacer El oponente Fob a un target Solo Turno Me he quedado La vaca con el Coman Por lo que pueda pasar Segunda es que no conozco Prefiero no jugármela Realmente Vale No sé si dale Continuar Porque puede Otro visir En mano Quizás O quiero quitarle La de bote Ya del Greg Con la de bote O sea Con el Icautero No puede interactuar Es lo malo Voy a exiliarle La de bote Puede ser Puede ser Dos de bote Solamente Voy a poner 01 Bueno 01 Realmente son horribles Aquí Me voy a profundizar Yo Soy player Y quiero quitarme Esto Esto Y el visir Por ejemplo Por si acaso Por si acaso Muy bueno Me peligro la vuelta De nada O sea Puedo A ver si me quiere quitar Aquí Llego lo topia aquí Por ejemplo Si le quiere tirar Lo que sea Oye que se lo tire No hay problema O si me quiere exiliar Con el Con el Mite Aquí voy a jugar En mi Cospawn Para traerme algo Importante Algo importante A ver Más o menos Lo importante Y quiero quitarme La saga del medio O sea La oponente a la vuelta No tiene ninguna forma De poder combarme O poder hacerme algo Creo ¿no? Es un deck que no conozco Es que es eso Es que Es como bastante random Realmente Con el único spawn Voy a jugar En mi Tres Y voy a ver La saga Y voy a darle turno Pero con el caotron No puede realmente Quitarse Nada Importante No hacer nada La devota Tiene que taparse En el turno Para poder Al maná No tiene En el grave Nada Nada relevante Como mucho El air of the hydra Pero realmente No es un bicho O sea Se daría igual Rollo Si era un bicho A lo mejor le ponía Contador aquí Y activaba la habilidad O sea Ni un bicho siquiera Y yo en mi grave No tengo nada importante No O sea Como mucho Me puedo copiar Al mite Y empezar a exilar Cosas Pero que Me refiero A exilar Utopia Sprawl Que me da igual O sea Creo que no es mala idea Quizás Empezar a meter presión Con el micospam Esperarme algún turno Para tirar El coxil de return Y poder barrer la mesa Y quedarme un poco más seguro Depende cuando Depende como lo vea Y rasearlo con el devourer Pero claro El devourer Tiene targets O sea No es coña Si es cierto Que juega caudron Juega Admite Juega cosas incoloras Pero tiene targets O sea Si me hace una devote Si me hace un visir Prefiero quizás exilar Solo que matarlo Con el coxil de return El crosskey no puedo Vale Voy a poner el contador Encima Con el caudron Que así que está bien Y triggerar Que está bien Se puede estar gordo el bicho O sea No es coña El crosskey Esto si es muy bueno Son 6 8 Me falta Un mana Solamente Un mana Solo uno El devourer es inútil Entre comillas Ya me entendéis Aquí el delirio Me da igual Puedo pasar a combate A ver si elige bloquearme Con el Con el Con el Mierda ese Igual Paso el daño Así que creo Que me he obligado A quedarme En tupper Con el coxil de return Porque quizás No puedo interactuar mucho El caudron no tiene ningún target Ahora mismo Como mucho puede sacrificar El mitre suyo Y ponerlo en contador Entonces al crosskey Pero no me preocupa Voy a esperarme A la vuelta Voy a intentar Hacer el devourer Para limpiar la mesa Para barrer Totalmente Voy a tirar Por ejemplo Ahora el hotel El coxil de return Voy a ver Como interactuar Y tiro el devourer Y ya entonces Si el hotel grey Hacer el coxil de return Y barro la mesa entera Young wolf Vale En tu barista ¿Cuál es la forma Que tengo de poner el punición Aquí? No sé si tira el hotel ¿Para qué diferencia tiene Entre este juego O el otro Que es animado Ah bueno A ver Realmente El juego este Si es cierto Que va Hay mucho más formatos Tanto los formatos Ok normales Tiene un juego normal Y corriente Y cuando digo eso Me refiero a que Tú puedes Literalmente Puedes ver cada fase Ok Cada prioridad Que salta En la pila Aprendes mucho más Con eso Y de igual forma Puedes incluso Lo dicho Hay Literalmente Todas las reglas Ok Las ves más especificadas Y mucho mejor aquí Y de otra forma También es cierto Que aquí Se juega Como con dinero Entre comillas Por lo menos Para empezar Sí Que es más importante Y hay más torneos Te clasificas más Bueno Cosas Yo prefiero el mod Obviamente Para testear Mucho más Quiero tirar El hotel Cosileca aquí Pero lo que no sé Muy bien Es si el oponente Me puede puniciar Por ello Porque no sé Si puede combarme Aquí de alguna forma O sea Si me pega un palo Con la balista Y luego por ejemplo Voy a poner contador Voy a poner contador Aquí Voy a poner contador Creo que no puede Voy a tirarla Voy a jugar y tal Pero no sé Como Qué es lo que va a hacer Y ya es mi turno Tiro el devourer Bueno Si Es que no veo La forma En la que me puede Arrombar aquí Si me voy a equivocar En respuesta Me zilla El utopia Vale Me pega un tiro Con la balista Supongo No Tiro ahí Amigos No pasa nada Se iba a morir de todas maneras O sea Que me da igual Por eso lo digo Y aquí sí que voy a interactuar De una forma un poquito diferente Porque Ahora cuando juego el devourer Se andan dos triggers Vale El cual es Sería un permanente No puedo Ahora para que el brosque O sea Le voy a tirar ya un wall Vale Y el otro lo voy a matar Si puede ser el brosque Sería la hostia Pero no es el caso Son T Tengo aquí Siete Ocho manás Puedo tirarlo ya En vez del devourer Va que en el enracul Varo la mesa Y le controlo el turno Me parece a mí Que es suficiente Para no morirme Ya me loco He pinchado aquí La básica Que me ha venido muy bien En si el consigue el turno No sé si sigue saltando O no Si sigue saltando Ah no 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 Salta vale Sin respuesta En si el no salta Ok Aunque tenga el trigger En la pila Supongo que nos puede Decirle algo que no hay Literal Vale Tenemos la lampin O la balista Puedo guardar a Henry Y no traerme Absolutamente nada Y mientras le veo el mazo ¿Cómo puedo combarme A mí mismo otra vez? Para matarme Hostia Que interesante De verdad Estoy pensando Matar el Blosskite Que puedo De hecho No sé si exiliar Más cosas De buena idea O mala Realmente aquí Me encanta Me encanta esto De verdad Me parece Muy divertido Lo digo en serio No le puedo poner Contadora Mientras quiera Yo A ver si El Young Wolf Puede volver Infinitamente De hecho O sea Puede volver Infinitamente Puede volver Infinitamente El Young Wolf Creo que tengo La forma De escoberme Full Pero increíble A full ¿Vale? O sea Si me pego Un tiro A mi propio Young Wolf Para que vuelva Con el Tigre Dandallín En la pilla Me lo auxilio Y le pongo Contra al Blosskite Ok Que se ponga en 0-1 Me da igual Le pego dos tiros Al Blosskite Se muere también Y luego Me busco nada Se queda sin nada Por lo que creo Que no puede ganarme No lo sé Todo es verlo Voy a intentar Hacerlo así Así mismo El palo No tiene la balista Ah No tiene la balista Exiliada Hostias Pues Mierda Pues esto Cambia todo Creo que tenía La balista exiliada Pero no Bueno Tiene el mite Pero el mite Me viene incluso mejor Ahora que lo pienso Pero quiero castear A la anry Para no poder Para joderle Mucho 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 Si exilio la balista Le pongo a contar Por ejemplo El Young Wolf Empieza a pegar Que no El Young Wolf Infinito No No Es como Vídeas ¿Cómo puedo hacerlo? Es claro Me puedo salir a mi Proybil Caldrone Pero a lo mejor Me da anry me empieza a joder. No sé si es buena o mala idea. Y no tengo si da balista, es lo malo. No hay una forma, una pequeña forma de hacerlo, lo que quiero hacer. O sea, si tengo a balista en el exilio... No, no me da ninguna forma. O sí. Si veo 50 veces al jungle, realmente tampoco me preocupa tanto, ¿no? Quitarle el caos del me gusta, pero luego en el Adanry tengo que lidiar con ello. Lo que estoy pensando. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál será la mejor? Cómete balista y inmola a un bicho... Cómete balista y inmola a un micho a la balista y sacrifica al otro como un mite para exilio al caldero. Lo que no sé, como no conozco el deck, lo que no sé si con el Adanry me puede llegar a causar un problema. Por eso quiero hacer el Adanry a la nada, literalmente. Claro, esa es la opción que también estaba viendo y tal. La de exilio a mi propio caos drone, ¿ok? Que no es mala. O sea, me mato un bicho porque me exilio a la balista. Me puede matar, por ejemplo, el Brodsky y el Younger simplemente... Bueno, sacrificarlo... El Younger vuelve, que es un poco lo que tiene, que es infinito. Pero bueno, sin caos drone me da igual. Pero el Adanry me preocupa que pueda tener algún tipo de play para realmente aquí joderme la vida. Que es un poco eso. Está pensando así, me parece interesante realmente. Es la parte que peor llevo del mazo. El cómo cojones joderme lo máximo posible. Creo que el Adanry lo quiero tirar a la nada tampoco. No, pero es que es verdad que me quedo sin el verde. Quitar el countdown es bueno, tío. Lo voy a hacer así, sí, la verdad. A ver qué tal. Y aunque lo tenga en la pila tampoco es importante. Vale, el contador lo quiero... Al Younger. Es que necesito el verde. Si tuviera otro banana... No quiero el Younger. Vale. Ahora lo pienso. Si hubiera puesto un contador a Broskade y le hubiera puesto el Token. Podría servirme el caudrum y jugar a Damping. Pero me explico. La Damping no me hace daño a mí. Pero a ver si le puede hacer daño si quiere castear el Adanry. Y luego jugar algo. Ok. O sea, no era mala idea realmente eso. Tampoco me parecía mala eso. No sé. Estaba ahí. A lo que iba. Tengo alguna forma de hacer que el Younger... El Younger siempre va a volver, el cabrón. Literalmente sí. Siempre va a volver. Un poco lo malo. A menos... No. Es que le tengo que pegar dos tiros. Es que es una barbaridad. Y pego aquí palo tal... Vuelve con contador. Voy a verlo un momento simplemente. Si yo he puesto el control a Broskade quizás será mejor. Palo tal, palo ahí. Vale curioso. Voy a poner el contador un poco lo malo esto. Siempre vuelve, siempre siempre vuelve con contador. Un poco lo malo esto. A ver en verdad. Soy gilipollas. Soy bastante gilipollas, vale. Bueno, entonces quiero pegarle un tiro aquí Vale Para hacer que vuelva de nuevo Vale, y aquí remuevo el último palo Para hacer solo aquí Ahí está, vale Que el Jango vuelva Y el Jango el auxilio con el verde para quitarme el cabrón Vale Vale Y nada, pues iría a ver Tiene dumping en la Danry en mano No sé, sorprendeme Si tienes algún tipo de play El cual con el Danry te valga Y que me la lie Mala mía Pero no creo O sea, me refiero a que tenía difícil en otra canal Pero que es que No lo sé Me pica curiosidad de la Danry S A que podría realmente aspirar Ok Es un poco eso Vamos a la última El mazo va como un tiro El mazo va muy bien La verdad O sea, el mazo Realmente A ver Hay efecto A lo mejor alguna partida A lo mejor Que se pueda que ha pillado O lo que sea O algún fallo mío Obviamente que estoy intentando jugarlo mejor Pero creo que dentro de poco Pero creo que dentro de poco le dará a Channes La verdad A Channes y a, bueno, torneos Mucho más grandes realmente con el deck Quiero pillar el rodaje Para mecánicas y tal Y luego entonces Voy a quitarme un malévole Un malévole Lo que no pego aquí Y el devourer No me gusta nada Con mucho el anillo quizás Ok El anillo Vamos turno Vale Tiene pinta de V Ok De bueno, vale Vamos y entra Vale Dame el laberinto aquí A la vuelta me busco a Adán Pues ir al devourer debajo No hay problema No, pues no sube ¿Qué es entonces? ¿Gory o no? ¿Flaros? Ah, vale Esto es El deck este de zombies O sea, es que se llama así idealmente el deck Extraño Me extraño bastante Guay, sin espero y tengo paciencia aquí ¿Me puedo pillar un cocil de coma, no? Si lo encuentro Ojo a eso Antes que jugar Al leer es una lan Esa es precisamente Simplemente Con el... Con el micro spawn me refiero No tiene ningún tipo de playa aquí que me pueda joder, no creo que juegue nada como Insta, en Chorcalin creo que no juegue con Sede, cosas así. No voy a pasar nada por tirarlo en su turno como por tirarlo en el mío, me refiero. Stitcher, voy a tirarlo, voy a tirarlo ya. Un flare. Vale, bueno, solo voy a hacer mi turno en el suelo. Juega a NEAR, el verdad. Juega a NEAR, cierto. Y esto es lo mismo. Sigue tirando caos tras el grey, pero bueno, es la vez la marioneta. Es que el combo es con la marioneta, luego es un deck que se suele ver mucho, pero bueno. Un Raku, joder. No sé quién es súper importante, el tema del Raku. Tengo el mana justo, eh, para hacer un micospawn. Un micospawn me decirle si era una tierra. Y no sé si es importante o no. El baldira 9, tengo aquí, son 6 manas. Si juego el micospawn me quedo con 8. Si juego el anillo empiezo a robar. Debe que sea lo mejor. Es que aquí lo único, mano, es que no tengo forma de jugar el talisman. Entre medio. O sea, sí, pero tengo que sacar un token. Que es lo que no quiero, claro. O sea, tengo que sacrificar un token, me refiero. Y no puedo exiliarlo. Si juego el talisman, son aquí 4. Me quedo con eso ahí. Me busco en el Raku Temple. Y ahora, ¿cuál tengo? Son 6, 7, 8. Me sigue faltando un tipo para jugar en el Raku, para castearlo. Creo que aquí lo mejor será no complicarse. Juego en micospawn. Exiliarle, por ejemplo, la Peregrana. Y buscar el Raku Temple. Por ejemplo. O simplemente robar. Con un anillo tampoco lo da mal. Pero creo que no. Aprovechar para llegar a Adam. Y buscar un templo. Es importante recordarse que tiene la Cacophonion en mano. Cacophonion, como se llame, la verdad. Ahí está. Vale. Me voy a quitar el Grey. Así que realmente, jugar al Playden Raku va a ser un poquito más difícil. Mmm... ¿Qué puede traerme ahí? Que me haga daño. Eh... 3-1, dicho. O sea... Mientras no encuentres nada relevante, me la pela. Aquí nos quedamos de nuevo con... 6 mana. 7... Tiene que haber hecho antes el anillo, para robar. Antes que jugar incluso el Tannis Man, de hecho. O si me encuentro... O si me encuentro en la LAN, quede más mana, me refiero. No ha sido el caso, pero bueno. El combo es con el 3-3 y el Grey Crawler. Pero no es mi ego que puede llevar. De hecho, creo que decide llevar a Fulminator a full. Y como puede devolverlos, pues va a ser un pequeño problema. Va a tener que... O sea, va a tener que jugar... No es mi ego. Vale. El Grey Dispute. Pues tienen las cartas... Es el bicho ese. Es al que yo me refiero. Podría que castear a Cacophonian. Citonian Nightmare, coño Vale Sabía yo que no estaba diciendo el nombre bien Por lo que sea Aquí de hecho si tiene un Grey's Crying me comba Me mata directamente Tiene que estar al doble de vidas que él Para poder sobrevivir Al doble y a uno Bueno, al doble y a vale realmente Porque se mata al suelo Bueno Pero tiene que estar al doble de vidas Ok Si tiene aquí Grey's Crawler Y... ¿Tiene Grey's Crawler? Muero Mira Porque no ha buscado nada No le quedan lances para buscar No me creo O sea Se las... Se ha dequeado todas las lances Imposible, ¿no? Al parecer no Hay un pequeño chance El cual... A ver, si tiene un air No Pero si tiene un acitonian No me podría combar realmente Vale ¿Por qué? Porque el acitonian Tiene que sacrificar al servo Devuelve el 3-3 Pero luego tiene que sacrificar La mayoneta Para poder poner un token No le dan el turno No le dan el turno Para poder matarme Y si no le dan el turno Lo más seguro es que se muera Así que por lo demás Bien Vale, ya trae un orco Daño ahí Ya el orco me da igual Me da totalmente igual Voy a bloquear a los bichos grandes O sea, los bichos grandes Porque los bichos son importantes Y ya está Tengo cuatro tipos Tengo aquí 3 5 6 7 8 9 No paso por el orco Solo que pueda pasar Pero G2 contra este va a ser complicado creo yo Va a ser complicado porque tiene Tiene bastante chichas O sea, me refiero Tiene Fulminator y tal Y va a ver que equipara una mano Rollo con básicas o cosas así No le puede liar la pantalla No le puede liarme la pantalla Así que Los cocierro tú Son 100% Adentro Los soules también Las En quizás sigo teniendo mis dudas ahí La verdad Los con sictumemori Sictumemori No, no, no Necesito I will meet Y tal Epitonias No está mal O Damping Que va a meter Vale Me he quitado algún anillo Porque creo que no son tan importantes Con el recul voy a hacer lo mismo Hacer uno así Si me parece muy bueno En este punto Puedo quitarme un utopia Porque si tengo la básica Si quiero encantar la básica Y no es mala Quizás aquí Worldbreaker Porque bastante lento Le quitaré dos Worldbreakers Va, esta mano es buena Mano que para hacer un coce en el 2 Creo que no siempre Pero realmente casi siempre Están muy bien Totalmente las manos Es tan polivalente el coce en el comment Que es que puedes hacer tanto con él Por eso digo que Creo que casi con cada matcha Es bueno En todo matcha Siempre es bueno Literalmente En serio Y aquí la verdad que Lo mismo Me parece increíble Coce en el comment Bueno por eso aquí los micos Me parecen muy lentos Y contra borros lo mismo Ok Luego matcha como el mirror Está muy bien Contra V está muy bien Y este es lo mismo Pero Coce en el comment Creo que es bueno En cada spot Literalmente No sé cómo lo hace la puta carta Es increíble O sea Aquí estoy pensando en hacer lo de 1 De hecho Le agrego mis motivos Y es que Si es cierto que Prefiero quitarme el grisclador del medio El grisclador del medio Porque pirolea bastante También puedo hacer aquí talismán Simplemente O sea Bosque talismán Me quedo con 4 Y no es mala Por si me hace un Fulminator Voy a hacer el malevolent Claro que voy a hacerlo de 1 Y ya está Entonces si les comas me recibo Voy a exilarle el greycrawler Y me pongo en 0-1 Por ejemplo Que los coces voy a venir Me pongo en 0-1 Me pongo en 0-1 No quiero darle al O sea Ahora mismo no tengo nada que hacer Pero no me gusta darle al 6 Por si me juega otro orco Que no se puede sacar Que no se trata básicamente Que pierda el target vaya Ahí está Ahí está Ahí está Fulminator O sea Como esperaba un poco Realmente Tenemos más dance Es un problema Aquí está Aquí lo mejor se va a jugar El malevolent No hay ninguna tierra En serio Pues tenemos un problema Tengo una LAN Literal Solo una LAN Para encontrar tierra Con el malevolent Pero no No tiene pinta Con los pangoninos en mano Solo un trailer Vale Por eso digo Que los vamos a sufrir mucho Entonces es lo mismo Tío Mis tierras donde están De verdad Es que Voy a tener que hacerlo así Esto Llevan varios Como puedes Tiene mucha forma Realmente de volver al campo de batalla Llevan varios Fulminator Aquí Es una tontería Pero voy a intentar A ver si me deja realmente Si no se va a comer en color Ya está Toma por culo Vale No me ha dejado ¿Me deja asigir algo debajo? Es posible algo debajo Aunque Seguirá la carta Pero Me deja asigirlo La verdad que me parece interesante Quería aquí Digo Si me deja asigir algo debajo Y sacar dos manás Voy a jugar un Mikospam Me sigo rampeando Y aunque pierda lo mejor El enra cool Que no voy a llegar a castearlo Pues por lo menos Ya tengo una mesa stable Y puedo hacer algo Si sacrifica Voy a ponerse el token Y va Va a hacer target ahí O sea Han muerto dos bichos este turno Un 5-5 Tengo problemas Necesito robarme la lan Aquí me mata de hecho Vale Sí Porque Voy por ejemplo Es una especie de combo del mazo Entre comillas ¿No? O sea Todavía lo que haces Es gracecrawler Por lo que haces Que se va a devolverlo Y vas a hacer un spy master De bastante Vale O sea Es muy extraño Que literalmente Lo va a hacer de 12 o así Creo que En 12 cartas No encuentres Dos no Creatures O sea Dos no Lan Carts Vale Así que bueno Concedemos Porque si ya voy a ver Que toca Salgo bueno Vale Mientras aquí pegar Más abundancia de lance Realmente Tengo nada para hacer aquí Las cortas son bastante horribles Las vidas están bien Pero como es tan recursivo Con el grace Es un problema Estamos tan muy bien Estamos tan muy bien Porque la utopia O sea A una básica Se escapa del fulminator Y tenemos una especie De forma de rampear Normal y corriente Voy a decir a rojo Esto es muy bueno El soul trader Como mucho Lo que es importante De ahí Vale Y de aquí Alguna lan El recitante Perfecto No ha venido lan La verdad No ha recibido O sea El fallo al lan Lo he notado un montón Literalmente Me he quedado Mirando Ok Aquí ya El fulminator No me hace daño Realmente Lo cual está bien Exilio por ejemplo La shock Tiene un orco Tiene un orco Con mi cabeza De grande O tiene una marioneta La segunda main Pero que bueno Tiene bastante XD En el play ese O sea No tienes por qué Esperarte Vale Me ha buscado Me ha buscado otro Lazy temple Me quedo en tape Por si acaso Con el cocil Escoman Por lo que pueda pasar Casi lo casteo Mada Con dos cojones Casi lo casteo Fatal Va a tener respuesta Al orco Ah De mi dispute Vale Coño Ok O sea Tengo vaca el cocilet Si lo veo Hiper importante Hacerlo ahora Lo hago Pero si me puedo esperar Mejor Literalmente Mayoneta Pues aquí Quiero auxiliar La mayoneta ¿Qué pasa? No, es que no voy a pinchar nada con el mitte, realmente. He sido de criatura y he profundizado. No, bueno, no he profundizado, coño, soy gilipollas. Tiene el calcho antes del cofile, como. Sí se me ha ido, simplemente. O sea, mira que es lo del trigger, pero que estaba hablando y tal, se me ha ido la olla un poco. Vale, pues entonces quiero exilarle para rescatarle el grave. No, quiero exilarle el funitor, me puedo desesperar. Voy a contar de jugar el mitte. Voy a pasar a combate. No creo que a alguien le quede mucho porque ya entramos en la línea de robar un entra cool y acabar la partida. O robar algún pino grande realmente y poder otro cofile escoman, hacerlo increíblemente grande y acabar ahí. Pues acaban en verdad en respuesta. Pues me lo voy a comer. Me voy a axillar aquí el anillo. Hoy os manda. Ok. Otra marinera. Lo quiero hacer en respuesta, yo creo que no. Si, Mario, en ese caso son... Hace cuatro paros, por artefacto y por bicho. Toma ya. Ok. Y es que la miro. Vale. Voy a fumizar mucho. Ostias, esto es muy bueno, hermano. Ah, no se me quitan las ganas de hacerlo. ¿Quién sabe? Es que esto mola. Voy a liar el cofile. Me haría solo cuatro palos. No, me haría seis palos. Me haría siete. El cual está... Ok. No me va a hacer nada. Siete más dos, nueve. Vale, yo contra. Aquí con el solar me ha tenido unos daños. No tenemos ningún espacio ahí, generalmente. No me voy a ganar. 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 No hay que ganar encima de ellos. Ahora ha sido de cinco el cofile. Tiene relevancia, tiene relevancia. A ver. Pues lo que quiere. O sea, que se me vale once. O sea, que creo que me jugaba la dan y luego voy a dejarme otra para robar la hora a la mejor. No sé si me da. Son cinco, siete, ocho, nueve. Si me da eso, la vale, vale. Once manás me vale. Cinco, seis, ocho, nueve, diez, once. Y en este punto, realmente, valdría con esto. Super placentro que se ha muerto en Raku, ¿eh? Ah, se me ha ido, tío. Se me ha muerto en Raku. Aquí no sabéis hacer el Daily Dispute. O sea, jugar al Orko le puedo hacer daño a sí mismo o hacérselo a él. O sea, específicamente a él. Jugar el Daily Dispute a ver si encuentro algo y usarlo mal. Me pongo el Tesoro y voy a ver si encuentro algo que pueda usar. Pero para mal, me refiero, ¿vale? Al Stitcher no quiero jugar, ni la Pirexian tampoco. Puedo sacar mal al Tesoro y dejarlo ahí. O sea, rollo, sin usarlo. Te voy a hacer aquí instalar algo en Raku. Porque bueno, si no, acá vamos como una Play segura. Play Crawler. Tienes una Pirexian Tower en mano. No, me falta robarme algo más. Y cerramos con el Trader. Joder. Y acá voy a dejar el segundo en Raku. Y acá voy a dejar el segundo en Raku. Ahí está él. Sin duda. Si me ha ido por eso, tío. Según un Raku tiene que haberlo dejado, la verdad, en el top. Acabe en mi turno. Le contrabando en mi turno. También le da Kato se ha quedado el Soul Trader. Pero no me ha quedado el segundo en Raku. 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 Vale, Super Master. Tiene 3 contadores, hay más tierra. Creo que me muero, bueno, no me muero realmente. Tiene el combo por así decirlo, pero no tiene la vida suficiente como para matarme. No en serio, o sea, tengo casi el doble de vidas y puedo ponerme al doble de vidas más así como cuando emite. Así que creo que me nadaría. No se puede dejar para acá los tokens de Resort, ¿cierto? No. 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 Bueno, ya lo aprendes Vale, perfecto Pues nada, hasta aquí la liga La verdad que, oye, no estaba mal realmente Creo que había varios games que podía haber ganado La primera, sí que es cierto que me he influido a la tierra un montón Pero esta última la podía haber ganado Con el fallo ese que he cometido Me parece bastante importante Y bueno, pues hasta aquí, muchas gracias gente por estar Y nos vemos en el siguiente, adiós